Gente que nos anda viendo el día de hoy. Ahí puse el emote de Heilomsy, por si no llega, igual hay sentir que sí está con nosotros. ¿Ese es su emote? Ese es mi emote, ¿no? Pero para que no se sienta ahí vacío la cosa. Haber has puesto al Sirenomsy, ¿no? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Bueno, no, es que yo tengo una calidad muy fea. Ah, ok. Pero sí, este, bienvenidos compañeros hoy a este podcast bonito, este, un poco, eh... Pues vaya, no pensamos que Último Player iba a estar aquí con nosotros, ¿no? Pero de repente dijo, aquí estoy. Yo hice un raid y me iba a ir para comer, digo, ¿querés estar? Bueno, bueno. Yo nunca he estado, si me invitan, la frase con la que me defino es, si ustedes me invitan, yo voy. Saco patadas, si tengo familiares de visita, los saco patadas y yo vengo. Y aquí estamos el día de hoy. Hoy nos vamos a reunir aquí para nuestro deporte favorito, ¿no, Mi Box? Ah, huevo, a huevo, que sí. Sí, nos encanta echarle un poco de odio a Hilo Infinite en los últimos días, por lo que veo, así que, pues, como monetizamos rico, ¿no? Pues, a darle. Claro que sí, hoy va a ser uno de esos días, este, pero primero que nada es gracias ahí al Fred, al Elianque, que dejaron bits y suscripción. Bienvenidos, compañeros, este, gente que nos está guachando el día de hoy. Hoy tenemos mucha gente, mucha gente, bueno, pedo por acá, mucha gente que, este, ya conocen de la comunidad. Primero que nada, acá, mi, mi lado, de mi lado izquierdo, este, depende de dónde nos estén viendo. Está Hilo, sí que, pues bueno, no, no ha llegado, pero creemos que va a llegar. Aplícala del monstruo, de llegar media hora después, este, como en los lobbies. Este, pero también tenemos aquí al Mario Tuzo Blood Metal. Hermano, ¿cómo andamos el día de hoy? Eh, bien, 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 Piola. Todo estupendo al 100. Es la primera vez que tenemos, de hecho, este roaster en un stream, ¿no? ¿Está? Está, me gusta, me gusta. Ya tenía ganas de escuchar la opinión de estos especialistas. Gracias por invitarme. Hoy tenemos gente privilegiada por acá, eh. Sobre todo un piloto, eh. Un piloto de la comunidad que anda por acá, que no hace nada, ¿no? Luego se rasca la barriga nada más, pero aquí está con nosotros, eh. Por él el juego está como está, eso dice. Sí, es culpa de ese güey y del Arthur también. Pero primero, este, Catan, ¿cómo andamos el día de hoy? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Pues sí, mi trabajo de piloto es el trabajo más godín. Que 3434 fue enfermo. Pero yo lo aprovecho y lo agradezco mucho. A pesar de que ya no, ya no me tienen para nada, ya no me usan. Pero ahí está el título, nadie me lo quita, ¿verdad? El pequeña, pequeña pluma en mi gorro que dice. Yo jugué Halo infinitantes que ustedes. Y esas hacen, tu nombre está en el título ahí, en los créditos del juego, ¿no? Entonces, privilegiado. Para pilotos que todavía no me he quitado. Nunca me quitaré. Muy probablemente. Está chido, con eso compraron mi voz y voto sobre Halo infinitantes. Un emblema. Y un control elite que ya se me descompuso. ¿En serio? No, ya se te chingó, ¿verdad? Ay, güey. Bueno, este, gracias 343. Control de calidad. Pero saludos también aquí al último player que nos acompaña el día de hoy. Que llegó de manera inesperada. No esperábamos que estuviera por acá. Pero rápido ahí, mi compa Elio, que fue el que hizo el overlay que están viendo el día de hoy. Le dije, Elio, Elio, ¿se va a unir el último player, güey? Y modifica ese pinche overlay porque viene para acá, Gustavo. Yo me gustó. Iba a decirle ese, ya, por fin, todas las veces que le hago ray, no me invitan para nada. Ya el día de hoy tocaba. Bienvenido, Gus, y que qué bueno tenerte por acá. Que estés bien ya. No, esperemos no verte tan seguido ahí en hospitales y cosas así. Porque cada que nos enteramos de ti, güey, andas allá, güey. Es como que no, otra vez. Tengo allá, ya, güey. Sí, ya, güey. Sí, sí, sí. Gracias al Gustavo. Yo estoy de nuevo en un lugar y recontento estará acá. Mi única interacción con él en Twitter es, espero que estés bien, Gustavo. Así, güey, siempre. Sí, ¿no? Es respetido. Eso, es triste la canción. Está muy triste. Es lo que les dije, porque según yo, justo el día que Gustavo estaba mal, fue cuando anunciaron lo del roadmap. Les dije, no. O sea, yo no sabía el contexto, nada más vi una imagen del último player muy triste y dije, tan mal estuvo el día de hoy que está bien aguitado, véanlo. Que enfermó al último player, ¿no? Sí, no. Así fue, así fue hasta el que les suba mi micro. También tenemos acá a nuestro invitado que por el momento no va a poner cámara, amigos, pero ahorita hablando un poco, estaba diciendo que él ya va a revelar, hacer su face reveal en YouTube, nuestro compañero Black Box. Simón, Simón, ¿qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Pues, ya ven, es bonito reunirse de vez en cuando para platicar, ¿no? De nuestro juego favorito, a pesar de que esté en medio de la polémica, pero pues chido, chido. Gracias por la invitación, la neta. Siempre que está en tendencia Halo, ¿no? Es por cosas malas, ¿no? Regularmente no es por cosas buenas. Cuando ves 3, 4, 3 en tendencias es más como, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Ya, dice, ¿qué ahora fue? O Halo Infinite, es como, ¿qué anunciaron? ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Cuáles son las malas noticias? Ya, y ahí le subía a mi micrófono. ¿Ya se escucha mejor, acaso? Este... Sí, sí, sí. Sí, ok. Muy buenas noches, una disculpa por el retraso. ¡Ah, sí llegó, Heilomsy! ¡Helomsy, hermano! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero narrativo. Bien, ojo. Ya tengo, ya puedo quitar el emote, entonces. Ya puedes quitar el emote. ¡Ojo, sí! Ahora sí estemos completos. Spameen el emote de Heilomsy, amigos, por favor. Demosle la bienvenida. Heilomsy, ¿cómo estamos el día de hoy, hermano? ¿Qué tal? No, ya se murió otra vez. No, tiene el micrófono silenciado. Ah, está ocupado, está ocupado. Es hombre de... No, una disculpa, una disculpa, ya está. Este, una disculpa, perdónenme por la demora. Este, gracias por la invitación, muchachos. Este, gracias por esperarme. Una disculpa, no quería ser, este, irrespetuoso con su tiempo, pero pues aquí ando. No pasa nada, hermano. Todo bien, todo correcto. Este, puedes entrar al link que puse por acá que dice Heilomsy. Yo sé que dice por ahí Pedrogas también. Pero, ignóralo. Claro, me lo enviaste por... Está aquí en este chat, tal cual. Ok. Este, pero bienvenido, este, Heilomsy, toda la gente que nos acompaña el día de hoy en la transmisión. Este, hoy, como ya dijimos ahorita, pues toca, este, hacer nuestro deporte favorito, ¿no? Que es hablar de Infinite, regularmente cosas malas, pero, pero hay que tratar de ser positivo. Hay que tratar de ser positivos, ver, ver qué, qué sale para el día de hoy. Y, este, bueno, primero que nada, en lo que se une Heilomsy, Mario, de los temas que están ahí en el Discord, alguno en particular, este, está más o menos el orden. Ya después, sobre la marcha vamos a estar viendo todos los demás, pero, ¿quisieras empezar con ello? Quisiera empezar con ello. Pues, ok. O sea, yo creo que, este... Ahí está, gracias que lo te digan. O sea, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que pensaron, más bien, todos ustedes, cuando vieron la noticia acerca, pues, de... Pues, de lo que se venía, ¿no? Del roadmap para la actualización de noviembre, de invierno. Y para la temporada 3 de Halo Infinite, yo en lo personal, pues, cuando vi que anunciaron que se iba a extender hasta marzo del próximo año, dije, no mames. O sea, fue una noticia que no me esperaba. Yo, yo estoy acostumbrado, como dicen, a que son malas noticias por lo regular y a que hay un retraso o algo así. Yo me imaginaba que iban a decir algo tipo, la temporada 3 también va a durar 6 meses, ¿no? O sea, yo estaba ya con esa mentalidad. Ya esperaba que me dieran un chingadaso, ¿no? En el hombro, tal vez. Pero cuando vi eso, sentí que me dieron el puñetazo en la cara. O sea, no lo vi venir de esa manera. Pero, pues, bueno. O sea, ya he platicado un poco, pues, mi reacción en mis streams en estos días. Digo, al final creo que es algo necesario. A largo plazo, yo creo que el tiempo que están ganando, pues, les va a ayudar para darle más longevidad al juego para futuras temporadas. Lograr realmente arreglar, este, lograr arreglar las cosas que no han podido, ¿no? Solucionar el de Zinc. Este, pero, pues, ustedes, ¿qué fue lo que pensaron cuando vieron todo eso? O sea, ¿qué fue lo que se les vino a la mente? Yo dije, esto va a valer verga con la comunidad, ¿no? O sea, se van a emputar y ya vi, ya vi, ya vi las tendencias, ¿no? De que todo el mundo odia 3 for 3. Aunque he de decir que no esperaba que fueran tan lejos esta vez con los de... El hashtag, ¿no? El Fire 3 for 3. O sea, eso sí se me dice así como, ¿qué? O sea, muy fuera de lugar, honestamente, de parte de la comunidad. Pero, pero bueno. Yo ya estoy acostumbrado a eso. A ver, oh, qué cosa habrá hecho la comunidad ahora. O sea, el roadmap a mí me dio igual para este punto. De las cosas que puede ser. Ya me como que me lo esperaba. Es como, yo ya, yo ya, yo ya, yo literalmente soy como, como una esposa golpeada que... Ok, qué buen ejemplo. Yo ya he asumido que Infinite no va a estar bien hasta 2023. Con lo que, todo lo que viene acá estoy como, no me importa. Absolutamente no me importa. Retrasalta, no me importa. Yo, yo ya estoy asumido de eso directamente. Ah. Lo, lo, lo internalizo de diferentes cosas, de diferentes formas. Digo, ok, tal, esto se ve lindo, esto no me interesa, esto no me interesa. O sea, este se ve lindo. Ok, voy a jugar algo. Ese, en Infinite lo dejaré, si me llevo a aburrir, probar otra cosa. Y voy a hacer la gran No Man's Sky. Voy a esperar a que el juego esté bien. Y luego pretenderé que nada de esto pasó y lo disfrutaré ahí. Pero lo que sí he visto, que me llama mucho la atención, es lo que es la tendencia esta de los hashtags en Twitter. Como Fire, te dice, despidan a 343. Y yo pienso, despidan a 343. Y el chabón que está haciendo las texturas de los árboles está como, ¿yo qué hice? ¿Qué era lo que hice? Ya no voy a pagar renta. O a otra que había visto ahora que decían que, yo estoy totalmente de acuerdo que 343 merece una banda de críticas. Pero el otro día estaba, por ejemplo, creo que ayer estaba poniendo, dice 343 es la peor diseñadora de videojuegos que hay. Y yo digo, ok, yo entiendo que estamos en un momento emocional, estamos muy enojados, pero Blizzard existe todavía. Konami existe todavía. Activision existe todavía. Digo, no, pero estamos hablando en términos de eso. Sí, ellos abusan de los empleados y literalmente hay empleados que se han suicidado por el mal abuso. ¿Ustedes escucharon alguna vez de, no sé, Warcraft 3 Reforged? Ese Metal Gear Survive que literalmente te cobraba por un save slot. Ese Call of Duty Vanguard que salió en un peor estado que Infinite y no era free to play. A 343 le hay que ser recagar en un montón de cosas, pero de decir es peor que la compañía que es la que se suicida en los empleados es... Yo no quiero estar defendiendo de esta forma, pero digo, bajemos un toquecito. También las cosas que decimos de eso, le diría mucho, en la comunidad. Pues Rockstar, por ejemplo, ¿no? Cuando fue lo de Red Dead Redemption, estuvo polémicas bien potentes. O igual, ¿cómo salió, por ejemplo, Battlefield? ¿No? Fue el más reciente, el 2042, ¿no? Esa cosa. Y ve, ¿dónde está? Eso que no era free to play. Yo creo que una de las razones por las que le doy un beneficio de la duda tan grande a Infinite es... Yo no gasté plata en esto. Yo literalmente no le invertí. No me costó nada jugarlo. Gasté en un par de skins boludos porque me parecían bonitos. Está. Pero si esto yo hubiera gastado 60 dólares en esto, digo... Ojo, 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 ojo. Alguien estaría prendido fuego, probablemente. Sí. Ah, bueno. Free to play, tal vez. Me molesta que hayan elegido este modelo para el juego, pero digo, eh, está bien. A muchos les molesta eso, que fue gratis. Dicen muchos, no, me hubiera gustado que me cobran mis 1200, ¿no? Pero bueno, la campaña no era gratis, eso sí. Esa parte sí te agradó. Digo, a mí me gustó la campaña, definitivamente. Yo creo que sí valía lo que costaba. No, no sé si hubiera pagado 60 dólares, pero bueno, que hay más. Eh, a mí sí me gustó esa parte, al menos. Por ese costo, yo creo. No sé qué compañía está. Muy bien. Es súper triste eso. La campaña está re linda y ahora con todo lo que ha pasado del multiplayer, como que ya... Ya está, la campaña estuvo linda, lo dejamos, hay que quejarlo del multiplayer. Yo digo, eso creo que es una de las partes más tristes de que ya se opacó por completo las cosas lindas que tenía la campaña. Y digo, ya está, ya a nadie le importa eso. A que todo lo que eso lo quedó ya es lo malo del multiplayer. Es súper triste eso. Y luego, ¿cuándo va a llegar el DLC de campaña, no? Como en tres años más, seguramente, si es que llega. A lo mejor. ¿Quién sabe? El asunto con las campañas lineales hoy en día es que ya no son un modelo muy popular. Por lo tanto, la campaña salió y no hizo mucho ruido. Hizo ruido en su momento, pero no persistió, no fue estruendoso. Porque si piensas en los juegos single player que la gente sigue jugando y de la que la gente sigue hablando, son juegos que normalmente te dan motivos para revisitarlos y rejugarlos varias veces. Tienen ese valor de rejugabilidad que Halo Infinite no tiene mucho ni en diseño ni en su presentación. En Halo Infinite, por ejemplo, hasta la fecha no te permite escoger qué emisión de la campaña quieres rejugar o no te deja repetir objetivos en el mundo abierto. Y el mismo mundo abierto no tiene la variedad necesaria para realmente incentivarte a rejugarla. Entonces, por lo mismo, yo siento que la campaña, aunque buena, no tenía las herramientas para acatar la atención o la permanencia de los jugadores. Y como el multijugador tampoco lo tiene por su carencia de contenido y la lentitud con la cual nos dan contenido nuevo, pues al final todo el paquete se siente un tanto obsoleto. Si lo comparas a la versión de lanzamiento de diciembre o de noviembre, si contamos la beta del año pasado y la versión que tenemos hoy en día, no hay mucha diferencia, a pesar de que ya han sido nueve, diez meses, no soy seguro de su lanzamiento. Entonces, cuando ves cosas así, yo entiendo que la gente lo vea con un ojo cínico o con un ojo crítico, porque si no ha habido progreso ahora en sus primeros pasos, que podrían ser los más importantes, porque es cuando está en la cabeza de las personas, ¿por qué deberíamos pensar que va a haber progreso después? Claro, podemos basarnos en filtraciones o en expectativas o en el potencial que tiene el juego, pero nada de eso son certezas. Y eso es lo que hace, creo yo, que la gente reaccione muy negativamente. Aunque sea free to play, aunque no haya una inversión económica de nuestro lado, simplemente observar el potencial desperdiciado que está sufriendo el juego es suficiente para tener esta reacción. Yo sí creo que la reacción de la gente es muy fuerte, yo tampoco abocaría porque despidan a 3-4-3, pero entiendo la frustración de los demás jugadores. Y a pesar de que, ponle tú que ese hashtag tiene suerte y logra hacer un impacto, o sea, igual quitar a 3-4-3, pues, o sea, estás quitando a quien ha estado a cargo del juego durante tanto tiempo, y que es un estudio que literalmente, pues, dijo Microsoft, este estudio se va a hacer para que sean los encargados de Halo, así como con Call of Duty, por ejemplo, que seguramente esos güeyes quieren hacer otro juego que no sea Call of Duty, pero no, tú estás para Halo. Aparte recuerdo que originalmente, o sea, 3-4-3 Industries, fue creado por muchos empleados de Bungie que querían continuar con el legado de Halo, nada más que en otro estudio, bajo otra dirección. Y eso fue lo que hicieron. Me acuerdo que el paquete de mapas desafiante que salió con Halo Reach cuando empezó 3-4-3 Industries en los proyectos de Halo, pues, realmente fue un paso en la dirección correcta, creo que estaban aportando su propio estilo, lo que podían hacer, y en ese entonces creo que el equipo original que integraba 3-4-3 Industries era gente que estaba apasionada por Halo a final de cuentas. Y esta misma gente, no todos, pero evidentemente muchos de esas personas seguramente continúan trabajando en el estudio de alguna u otra forma. Hay muchos que salen... Si ves los créditos en las posiciones directivas de Halo 4, un día sí se me interesa al respecto porque pensaba hacer un video sobre ello en Wikipedia, podrás ver que muchos de ellos, la mayoría, ya no están en 3-4-3, el equipo que hizo Halo 4 ya no existe, y probablemente el equipo que hizo Halo 5 tampoco. A muchos se fueron a Ubisoft, a Naughty Dog, a otras empresas, algunos incluso cambiaron de industrias completamente, supongo que porque sentían que desperdiciaban su talento en una desarrolladora de videojuegos cuando hay otras compañías de software que pagan más. Pero ese es otro punto. Mi punto aquí es que 3-4-3 tiene un problema de retención de empleados y parte de ello es el rumor, porque no hay nada confirmado, que se sabe que consisten de mucho empleado por contrato de freelancers, bueno, no freelancers, pero personas que trabajan con contratos... Ese es el rumor más sonado. Sí, de los 18 meses, ¿no? No es tanto un rumor, más bien lo que es rumorado es la escala a la que esto funciona. Yo escucho, yo leo mucho en Reddit gente que clama que esto es básicamente toda la compañía, todos sus empleados rotan cada 18 meses, algunos incluso dicen cada 3 meses, lo cual es... En teoría no debería ser así. Pero no creo que el ancho de la compañía funcione en ese modelo, porque simplemente no habría ninguna dirección coherente. Técnicamente, si vos analizas eso y ves cómo está Infinite, que no tiene en realidad una dirección, eso tendría hasta cierto punto un poquito de sentido. Yo me lo creería simplemente porque vos ves en el estado en el que está Infinite, en el que tiene que constantemente estar arreglando, estar viendo, y creo que falta de dirección no es algo que... No es un calificativo muy lejano al estado en el que está Infinite. Yo en realidad, no sé si sería a ese nivel, pero no me lo pensaría de una pensando, esto es mentira. Y digo, ok, cambian de empleo cada 18 meses. Ok, eso sí explica mucho en realidad. Bueno, yo me lo creería de una, pero no creería que es mentira de una tampoco. Es que, de hecho, gente que nos presentaron cuando salieron los trailers de Infinite, ni del Overview, no me acuerdo cómo se llamaba. Mucha de la gente que salió en ese trailer ya ni está. Por ejemplo, estaba... ¿Quién era el encargado de actualizaciones de la tienda y que ya iba a ir cambiando y que iban a bajar los precios? Creo que era Jerry Hook o era Queen Deloyo, no me acuerdo. Total... Jerry Hook ahí sigue, era otro. Era Queen Deloyo. ¿Alguien por ahí...? También, estaba en Halo 5. De hecho, Queen Deloyo era uno de los encargados del programa piloto. Entonces, por lo mismo, siento que este programa está un poco dormido porque ese tipo ya ni siquiera trabaja en 3for3. Creo que hizo su propia empresa. Está con Dr. Disrespect, según yo, haciendo un juego. Está con Dr. Disrespect. Y, bueno, es que también Infinite cambió muchas veces de directores. Pasó de Josh Holmes a Tim Longo y de Tim Longo a Chris Lee. De Chris Lee un tiempo lo suplantó la directora narrativa, pero no recuerdo su nombre. Ella estuvo nada más como uno o dos meses y también se fue. Y entonces llegó... Llegó alguien más que todavía sigue ahí, pero en dirección narrativa. No recuerdo su nombre, lo sigo en Twitter. Y ya llegó Joseph Staten, que es quien se ha quedado y quien ha sido la cara desde entonces. Pero el cambiar de dirección, pues por sí mismo sí implica cierta turbulencia creativa. Pero al mismo tiempo quiero pensar en por qué hubieron estos cambios en primer lugar. No nada más lo que producieron los cambios en sí. Los cambios de sombrero, de director a director. Entonces, ¿por qué se estaban yendo? ¿Por qué tienen este problema de permanencia? Yo siento que son varias cosas. Uno, ¿qué tanto quería realmente 3for3 usar su propio motor de juego propietario? Me pregunto si esta fue una decisión ejecutiva o si fue una decisión técnica creativa de su propio lado. Porque eso claramente ha sido un enorme ancla en el desarrollo. Creo que ese ha sido el problema técnico más grande al que se han enfrentado en su historia como equipo de desarrollo. Porque si los rumores son ciertos, pues Halo Infinite pasó de Blam a Unreal Engine y de Unreal Engine a Blam de regreso, pero se dieron cuenta de que no podían hacer su visión del juego con el Blam existente, lo cual los forzó a crear o modificar el motor de juego de Blam que terminó siendo Slip Space. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas cosas no se vieron desde antes? Aquí creo, estoy casi seguro, de que hay una enorme desconexión entre el equipo directivo creativo del juego no escuchando a sus programadores, a sus verdaderos desarrolladores, los que al final van a convertir la idea en un producto que les dicen, esto no es posible dentro de este límite de tiempo. Y termina en un juego que une varias versiones de varios creadores, de varias etapas del juego, y lo unieron bastante bien dentro de lo que cabe, se siente como una experiencia coherente, pero puedes darte cuenta de que no vive a la magnitud de lo que alguna vez fue su ambición. Ok. Que Infinite haya salido en el estado que salió, y que saliera tan bien en el estado que salió, y estoy siendo bien con las comillas más grandes que me vayan a dedicar los dedos. El hecho de que, porque yo no me creo, nadie se, cada vez que se menciona la cantidad de años que tuvo el tiempo de desarrollo, tuvo el doble de tiempo, no es cierto ya. O sea, sí, tuvo esa cantidad de años, pero si vos tenés que reiniciar el proyecto, no sé cuántas veces en el proceso, vos no tuviste en realidad seis años de desarrollo continuo, ah, hicimos hasta acá, pac, reiniciamos, ah, hicimos hasta acá, pac, reiniciamos. Entonces no tiene esa cantidad de años de desarrollo. Viendo los reinicios que tuvo, los cambios que tuvieron que hacer, y el hecho de que mínimo la campaña haya sido, no un asco, yo creo que eso me parece un milagro directamente, creo que muy pocos juegos logran eso, y por eso creo que también lo parece un montón. Pero, City, lo que menciona ahí, Alex, es cierto, hay algo, por lo que dice, acá hay alguien que no está escuchando, dice, yo me sigo quedando con la frase que había dicho, había dicho Joseph Staten cuando asumió a cargo, digo, le tuve que explicar al equipo creativo de que Master Chief, dice, no iba a cazar, por ejemplo, animales para hacerse una pechera de cuero. Encima no recuerdo que había sido. Es como, wow, alguien tuvo que ir al juego, a decirle a lo que es la cúpula de cosas, de desarrollo de, esto no lo hace Master Chief, no era, dice, esto no era obvio, alguien se lo tuvo que decir, wow, este juego es un milagro que haya salido así de bien. Si hubiera estado en beta, hubiera cambiado la opinión de la gente. Puede debatir hasta cierto punto que el juego técnicamente salió en estado de beta. Sí, y todavía es el chiste. Al menos lo que no es la campaña, la campaña yo quedé bastante contento en eso. igual. Pues por ejemplo, aquí mi compa, el Vox, que lo veo un poco hablador, ¿qué pasó, Vox? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Ya cállate, por favor. es gracioso porque pues estoy escuchando los puntos de vista de todos y pues estoy bastante de acuerdo con ustedes. Lo que se me hace gracioso es que cuando vi la noticia en Twitter, pues yo estaba en el baño de la oficina donde trabajo, y es como que si va a salir mi frustración va a ser en ese lugar. Pero pues no, o sea, simplemente estaba viendo los puntos de vistas que se comparten en Twitter y es como que se me hace muy curiosa la dualidad que hay ahorita también en la comunidad, ¿no? Entre los que despidan a 343, entre los que 343 todavía puede ser una cosa buena, pero pues si algo es cierto es que me parece que el estudio tiene una desorganización enorme, lo que se me hace curioso porque no se había mostrado en Halo 4, Halo 5, o sea, yo los había visto bastantes organizados. Creo que incluso el contenido había estado mucho mejor cuando se lanzaron esos juegos y pues ahorita yo estoy en un estado en el que digo, bueno, voy a esperar que hacen, aunque sinceramente mis expectativas las tengo de aquí hasta 2025, ¿no? Cuando según yo puedan hacer otro lanzamiento grande de tal vez alguna campaña y tal vez Tatanka, no sé si lo vayan a lanzar por esas fechas o lo vayan a lanzar antes, no sé cómo están las filtraciones, la verdad. Les estás dando demasiado tiempo. Sí. Creo que sí, de hecho, un... Bueno, luego sabemos quién en Twitter, quiénes son los que aclaman y le aplauden todo a 343, y hubo una persona ahí, no quiero decir el nombre, no, pero una persona, un creador de... es cierto. ¿Estamos hablando de ellos? Estamos hablando de un creador de contenido en inglés, ¿no? Este... Un creador de contenido en inglés que le aclama todo a 343 y que sí, este, métanme el pito en la boca y se lo voy a disfrutar. Sí, así es ese güey, la neta. No, vamos a decir nombres, no, pero así hay un güey por ahí y me sorprendió que publicó algo muy basado, publicó algo de que más o menos como de... Ya sé que en algún momento este Halo Infinite va a estar bien, solo que ya me cansé de esperar. Sí. Algo así puse esa persona y dije, ay, güey, se vató. ¿Para qué ese vato, ese güey en especial, diga algo así, que lo tiene acá bien apapachado 343? ¿Para qué diga algo así? Dije, madres, este güey sí se enojó, yo creo, y a lo mejor en privado sí dice, este pinche juego, a lo mejor lo que nosotros decimos, no, este pinche juego otra vez cagándola, lo de 343, pero no lo dicen. Pero para que haya puesto algo así... No le costaron sus monedas de Infinite este mes. Seguramente no les llegó un control, ¿no? Sí, ¿dónde está mi control mensual? ¿Qué onda? Por eso estoy hablando de Vibora hoy, oye. Por eso hoy venimos con otra actitud. Y así me sorprendió que para haber sido esa persona que tan apapachada está por 343 y que todos los días veo un tuit extremadamente y hasta cierto punto, raro, ya en un punto donde dices, güey, ¿será que sí lo dice de verdad? De tanto andarle aplaudiendo todo a 343, yo creo que esta vez sí se enojó, dije, por lo del roadmap y todo eso. ¿Qué opina, por ejemplo? Yo nunca he pensado que ponga en riesgo mi relación, si podemos llamarla así, con 343 hablando mal del juego. Ni sabe en español, Alex, ¿qué te van a preguntar? Sí, van a empezar. Ponen jugador izquierda. Sí, ni sabe en español, Alex, ¿qué te van a pelar? De todas maneras, no es como que tengo una presencia muy grande en Twitter hoy en día, pero, pero al final, yo siento que son conscientes de en qué están flaqueando, cuáles son sus puntos débiles, no creo que sean ciegos a la realidad de que sus números en Steam y sus números en Xbox están muy bajos para, para lo que ellos querrían tener. me imagino sus proyecciones internas antes o sus pronósticos, debería decir, antes de que acelera el juego, no nos mostraban o no les mostraban la realidad que estamos viviendo hoy en día. Así es que al mismo tiempo, yo quiero asumir que tienen alguna estrategia interna de cómo hacer que el juego rebote, y la única manera de hacer que un producto rebote es pues realmente mejorándolo. En el caso de Infinite, no nada más arreglando sus problemas de desincronización, dándonos una tienda más robusta, más flexible y más adecuada, no nada más a los precios, sino también a lo que querríamos realmente comprar en el juego. Y al mismo tiempo, por supuesto, está el tema del contenido. El cual, y lo Infinite, no tienen nada, no ha recibido realmente contenido desde que salió, ha recibido dos mapas, y ya. Yo no cuento modos de juego, porque al final son modos de juego que nos quitaron, modos de juego que ya teníamos antes, y estamos volviendo a tener. Ok, son lo mismo. Porque, o sea, por ejemplo, Rey de la Colina, o sea, yo veo una similitud muy grande, Rey de la Colina, Control Total, Stronghold, que es el de Fortaleza, o sea, yo veo lo mismo. Ah, el de Landgrab, por ejemplo, o sea, el Landgrab es la misma, si hubieran, si le hubieran puesto, esta es la nueva variante de territorios que no vemos desde quién sabe cuándo, me la compro, güey, así, es territorios, güey, porque es la misma. Tengo que dar cuenta que tenés razón, nunca hice la conexión, tenés razón. Es exactamente lo mismo, güey, me acabo de dar cuenta. Solo falta que metan Stockpile de Halo Reach, modo de juego que nadie recuerda, pero aparentemente territorios con banderas, y ya estamos completos. Era de Team Objective, eso sí me acuerdo. Yo solo espero que va a sober la cantidad de gente que digo, metan Glyph Ball de vuelta para que todo el mundo vaya y nadie agarre el puto cráneo y todos se queden matándose con las espadas porque nunca nadie jugaba bien Glyph Ball. Glyph Ball actualmente no funcionaría, siento yo, no con el martillo que tenemos. Sí, el martillo está hecho ya de otra forma. Siento yo que tendrían que hacer una variante del martillo nueva que funcione o opere como lo hacen Halo 3 o Halo Reach. Según yo, todas esas trades se pueden cambiar con, bueno, eventualmente cuando se puedan modificar los tipos de juego, o al menos esas propiedades de las armas sí se podían modificar en algún punto en juegos de Halo más robustos. Y a lo que iba. Bueno, hablando de los modos de juego, el modo de juego titular para la actualización de invierno que es Covered Capturar la Bandera me parece que ahí se llama. Covered CTFC. Un modo de juego así personalmente no me emociona, no me hace ruido porque es algo que yo podría ir en partidas personalizadas y crear. No tienen nada de especial, solo apareces con armas diferentes, con equipo diferente. Y yo me pregunto, aquí lo digo en buena onda, no lo digo atacando al equipo de desarrollo, los diseñadores de multijugador, pero sí quisiera saber qué les impide de ponerlo en un drop pod mañana. ¿Por qué están esperando hasta el invierno? ¿Cuánto tiempo realísticamente llevó? No tiene nada hecho, güey. Hacer este modo de juego. Probablemente lo mismo que les impide, meter cooperativo de split screen en campaña, que dicen que no está terminado, pero ahí con un glitch boludo ya literalmente todo el mundo lo está haciendo andar hasta en Xbox. No creo que se quieran tirar al pie solos. Yo quisiera saber cuál es la razón verdadera detrás de escenas que les impide hacerlo. O sea, entiendo que en Xbox One sí corre muy mal. La gente dice que corre bien, pero si ves los videos, realmente está corriendo a 10, 15 cuadros por segundo en Xbox One. Está por despegar, güey, la pinche Xbox One. No mames, güey. Parece motor de avión. Luego también aparte, o sea, por ejemplo, de ese lado de las listas de juego, pues creo que quitaron, bueno, por ahí dijeron que Last Spartan Standing era la lista menos jugada y así, pero también desde antes habían dicho este que, lo publicaron en Twitter, no me acuerdo quién fue, pero de que tal cual Halo Infinite no puede soportar tantas listas o que están trabajando en que se puedan añadir más, pero que no pueden hacer así como de, ah, al día siguiente en una drop pod vamos a meter, no sé, el modo que tú quieras, o el de tanque ese de la bandera, o regicidio, o lo que tú quieras, ¿no? Que no pueden realmente, este, por eso. Me resulta tan increíble, como The Master Chief Collection no tiene perfecto, tiene el mixtape en el que tú puedes jugar lo que tú quieras, cuando tú quieras, y es perfecto, es rápido, es funcional, entiendo que eso corre en otro motor, en otro motor, el menú de MCC corre en Unreal Engine, pero esa es una funcionalidad muy básica, la interfaz de usuario, me estás diciendo que construiste un motor de juego, con una interfaz de usuario, perdón, discapacitada, para satisfacer un modelo de 10 años, como sí recuerdo, estoy trabajando en un video, que es una retrospectiva de Halo Infinite, en la que pongo todas las controversias que han salido desde entonces, así es que, te lo pongo en un paso más allá, si vos podés ver un montón de cosas, que esto lo menciono en el video que estoy haciendo yo también, que simplemente no entiendo cómo el mismo estudio puede cometer un error en algo que ya arreglaron, y que ya está arreglado, yendo a un tema muy simple, por ejemplo, vos ves los desafíos en Infinite, y esto es una cosa que creo que todo el mundo va a haber mencionado, yo odio los desafíos de Infinite, porque me hace jugar cosas en un orden en el que yo no quiero jugar, yo voy a la Master Chief Collection y digo, ¿qué quiero hacer? Tengo ganas de jugar campaña, bueno, no puedo hacerlo en Infinite, pero bueno, en la Master Chief Collection digo, bueno, a ver qué tengo que hacer, puedo jugar partidas sociales, puedo jugar partidas de Ranked, partidas de Halo 2, y lo puedo hacer en el orden en el que se me dé la regalada gana, ahora, vos ves en Infinite, por ejemplo, y dices, bueno, tenés tus cinco slots, y haces esos cinco slots, ah, pero tengo en los desafíos que vienen, tengo uno de jugar Landgrave, no, terminate los slots y después jugar el de Landgrave, bueno, puedo por lo menos usar el de cambiar desafío, porque no, te va a salir un desafío al azar, no podés cambiar desafío con otro que no tenga algo, y es como, yo entiendo que quieren que compre cambios de desafío, pero es una forma tan retrógrada, y de penalizar al jugador, lo mismo con los coatings, por ejemplo, dude, querés venderme pinturitas para los de Spartan, está bien, podés perfectamente hacerlo, vendeme la base de pinturas, de todos los, en todos los, no, no me lo vendás, poneme la base de pintura, de que yo pueda acostumbrar el primario y el secundario, en todos los courts, como se me dé la regalada gana, y vendeme patrones, hace lo que hace, que a los dudes, vendeme patrones que no estén disponibles, patrones camo, o de corazoncito, la gente gastaría plata por eso, y no cagas en la costumización del proceso, es muy simple, es extremadamente simple, y por alguna razón, lo hacen de la peor forma posible, y no es como que es algo difícil de arreglar, pero, pero están de acuerdo que, bueno, es extremadamente simple de arreglar esto, al menos por ahora, yo creo que el sistema de coding, ese sí va a quedar, hasta el fin de los tiempos de Infinite, no, no veo forma de que lo cambien, para que haya, para que mejore la expresión del jugador, realmente, ahí sí, yo creo que, sí, sí, están en récord, prometiendo, es que eventualmente, los corings, de todos los, todos los núcleos canon, van a ser compatibles entre sí, un paso de bebé, y realmente, o sea, ayuda, y nuevamente, el sentimiento este, de que, pues ya no nos han prometido tantas cosas, esto sí lo van a cumplir, nuevamente, nuevamente es eso, ¿sabes? Entonces, repito, otra analogía, aparte de la de último player, o sea, es como cuando, no sé, también, pues te digo, estás en una relación, donde también, la morra te está diciendo, ¿sabes qué? ya no te voy a engañar esta vez, ahora sí. Esa es la buena, ahora sí, ya cambié, ya cambié, ya cambié, ya no te voy a, ajá, no te creo, ¿sabes qué? ya estoy bien, ya no voy a hacerlo. Y luego, y ahí va, y se mete con, con todo el mismo, ¿no? Esto va a ser la verdad, ese, es, el tema del contenido en Infinite, a mí, por ejemplo, yo soy una minoría tremenda en esto, y esto yo lo entiendo, y por eso yo no lo, no lo saco tanto a colación, yo entiendo por qué alguien, por ejemplo, agarra y se pone a jugar, por ejemplo, hasta terminar el Battle Pass, y yo he conocido gente que, se termina el Battle Pass, y digo, ya no tengo nada más que hacer, yo eso no lo entiendo, pero porque, yo por ejemplo, vengo jugando multiplayer, desde lo que es Battlefield 1942, a mí lo que me gusta es el loop, de juego que me da el multiplayer, y a mí legítimamente, mi caso aclaro nada más, vos me podés dar el multiplayer de Halo Infinite, y me das una conexión estable, y yo podría, sin agregarlo absolutamente nada más, jugarlo de forma constante, y contento, porque la base del gameplay, para mí, es tan satisfactoria, que yo no necesito, por lo menos en mi caso, que le agreguen nada, yo no necesito estar desbloqueando casquitos constantemente, para divertirme en Infinite, me gustaría una conexión estable, pediría a servidores estable nada más, pero, yo puedo entender, que el juego no te incentiva realmente, digo, y tampoco, como digo, se arregla de una forma muy fácil, no me des 40 mil cosas desbloqueables, no me des 40 mil, es el cosmético, dame un rango, súper simple, ahora estamos llorando por eso, porque llegues, un rango de 50, 100 de experiencia, cada vez que lo subo, metele a este rango de heredero, te aseguro que, todo el mundo, se adoraría eso, es extremadamente fácil de hacer, extremadamente fácil de agregar, y por alguna razón, ahora recién están metiendo como beta de conseguir experiencia en partida, es algo extremadamente simple, y yo soy lo más bajo que te pueda llegar a decir, en términos de, de qué tan contento puedo estar, yo no necesito ni esto, ni esto, ni esto, y hasta yo te digo, tú, te estás quedando cosas, yo soy la persona más fácil de complacer en este juego, y hasta yo te digo, que no estás haciendo ni el mínimo acá. La neta, sí, porque, por ejemplo, no sé cuántas horas tengan ustedes aquí jugadas en Infinite, pero el otro día yo estaba checando las mías, tengo más de 500 horas jugadas, de multijugador, güey. No mames, neta. Sí, güey, entonces. Yo no entrené, si vienes vos, 450 fáciles. Entonces, o sea, yo no necesito un sistema, digo, agradecería, claro que sí, tener un sistema de experiencia de Infinite, a lo mejor el rango de heredero, los 1 al 152 que manejaron en Halo 5, lo que sea, güey, pero realmente no me hace falta, porque el gameplay me gusta, güey, genuinamente me gusta el gameplay. ¿500 horas? Más de 500 horas, ya estás calculando los días. No, es que, no es que estoy, chequé las mías, llevo 60 nada más. Imagínate. Entonces, 284 horas, güey. Una disculpa, amigos. Pero sí me gusta, sí me gusta. Y tal cual, este, por ejemplo, ahorita que Gustavo mencionaba lo de los desafíos, antes estaba un desafío, que ya lo quitaron, afortunadamente, que era el desafío en el que tiene, debes de terminar con la racha asesina de un enemigo, güey. Güey, cuando, yo sabía que ibas a mencionar, es que, güey, cuando en una partida, Mean Blitz, por ejemplo, se va a topar un güey que le saque una racha asesina, nunca, güey, nunca se va a topar Mean Blitz a un vato que le saque una racha asesina, güey. ¿Por qué ponen un desafío que dependa de otros güeyes? Digo, a lo mejor jugadores más tranquilos, este, pues sí, ¿no? Como que en una partida sale una racha asesina y tal, ¿no? Pero, güey, alguien es lo que genera eso, porque lo que hace después la gente, que esto es algo, que está rampante en todo lo que es Infinite, la gente juega mal a propósito en las partidas, porque no hay un incentivo para jugar bien, entonces, ¿qué hacen? Cuando partan el desafío, dejo que te maten cinco veces para sacar ese cosa. Yo hice eso en stream, güey. Es que precisamente es algo, el juego no tiene incentivo para jugar bien, porque dice, ¿por qué carajo voy a jugar bien? ¿Qué me importa ganar? El juego no me da puntos por ganar, me dan puntos por el desafío. Entonces, al final del día, tenés un montón de partidas malas, porque a nadie le interesa jugar bien, y como vuelvo a repetir antes, un ejemplo de que creo que no necesitas un super sistema de desbloqueo, vean Titanfall 2. Titanfall 2, yo creo que es el epítome, uno de los multiplayer que más he disfrutado, y estaba pelado en términos de contenido. ¿Qué hacías en Titanfall 2? Subí de nivel, desbloquea las armas, llegás al final del nivel, reseteás, se te vuelven a bloquear todas las armas, repetí, le metieron un titán nuevo, en la puta vida le volvieron a meter mapas, en la puta vida le podían meter nada, y la gente lo re disfrutaba el juego, le encantaba, y ahora, respawn ni siquiera hace andar los servidores, el juego está peor que Team Fortress 2, en términos de hackers, pero si vos tenés una base, linda, que te recompensa el jugador, que era lo que hacía Titanfall 2, con un sistema de progresión súper básico, la gente lo juega, y Infinite no tiene eso, tiene los huesos de una jugabilidad excelente, y tiene una base que activamente te penaliza, por querer divertirte con el juego. Muy probablemente en la colección, por ejemplo, hay juegos que se basan en, más bien depender 100% de su comunidad, como Team Fortress 2, por ejemplo, Gary's Mod, así que se basan más en su comunidad, no tanto que le sigan metiendo contenido oficial, de desarrolladores y así, es más que nada su comunidad que es fiel, y yo creo que la colección va para ese rumbo, digo, desviándonos un poco de Infinite, pero yo creo que la colección va para ese rumbo, con las herramientas de mods, y todo lo que le están haciendo, yo creo que si quieren hacer un tipo Team Fortress 2, o sea una cosa así, este, digo, no creo que vayan así a lanzar a un lado Infinite, no, la neta no, pero sí están viendo como que el futuro de Halo, la colección, güey, podemos ser a lo mejor un juego más de nicho, pero que sabemos que ahí va a estar la base de jugadores, porque como dijo Alex ahí en, estaba viendo lo que hicieron la semana pasada, entre Elias y Alex, de que igual hablaron del tema de Infinite, y Alex decía que la colección ahora es más como una celebración de Halo, tal cual, pues le están dando soporte a juegos que ya desde 2000, desde que inició Halo, 2004 por ejemplo, Halo 2, o 2014 Halo 2 Aniversario, que ya están metiendo armaduras, pues ya se siente como una celebración de Halo, no tanto como algo que 343 o Microsoft diga, ah sí, vamos a depender de eso, pues no, la neta no, este, pero, pues sí, ahorita mencionaba por ahí alguien en los comentarios, ah, ya te escuché Helom, si andas, a ver, a ver, queremos escuchar todos, Helom, si queremos escuchar todos, que la aprenda, que la aprenda, no, se aguantó el cabrón, pero está bien, está bien, no pasa nada, sí, no pasa nada Elias, este, bueno, total, este, por ahí mencionaba, este, alguien en los comentarios, eh, el Kenta, de que también había un desafío de conseguir la, la, la medalla de Panqueque, que es matar a alguien con el repulsor, wey, matar a alguien con el repulsor, ¿cuándo vas a hacer eso, wey, cuándo, wey, nunca, está bien, cuando te toca el mapa este, que me olvido absolutamente el nombre siempre, el que tiene, el que tiene saltando y tiene la espada puesta en medio de un, de un, no, no me acuerdo el nombre, pero es el que, el que tiene la espada, es la espada puesta que puedes tirar una granada para que se te tire, pero, y lo que todo el mundo hace siempre es, rechar, rechar, hay alguien esperando a que la agarre y espera cuando salte de vuelta, le tiran el repulsor y se cae, y se cae el coso, el agua, es el único punto en el que puede realmente que lo usen. Sí, no, no, está muy, muy horrible como ese sistema de desafíos, pues desde, desde el primer mes creo, este, empezar, las primeras semanas más bien empezaron las quejas, ¿no? De que, eh, los desafíos, este, que el único método para subirse el, es para el pase de batalla con estos desafíos feos, eh, por ejemplo, yo a veces publicaba mis capturas en Twitter de que me sacaba una super partida, y me ponían en los comentarios ahí, no mames, pinches, 70 kills para que te den 50 puntos de experiencia, yo, sí, la neta, sí. ¿Lo has pasado? Sí, güey, tristemente, güey, Gustavo fue uno de los que me puso, yo creo, güey, y es triste, güey, triste, pero pues lo, lo, lo cambiaron, ¿no? Ahora ya es otro sistema que, pues no está mal, la neta, no está mal. Sí, viendo eso, yo, yo soy súper crítico con el juego, pero porque a mí me encanta, yo no voy a decir que es un juego de mierda, no voy a decir que, ah, nunca lo voy a dejar jugar, yo lo juego es mínimo una vez a la semana, independientemente de que, de que el, ¿cómo se llama? eh, el reward semanal sea bonito o no, porque a mí me sigue gustando el loop de, de gameplay que tiene, independientemente que juegue con 250 de ping, pero eso es cosa aparte, pero yo lo, lo que le veo es si vos, si vos seguís desarrollo en un juego, si vos permitís que el juego siga el desarrollo, ah, termina bien, y, hay varios ejemplos que se puede dar, No Man's Sky, ese, estaba peor que, ¿cómo se llama? que ese, que Infinite en su salida, y ahora está puesto como que, toda la comunidad le encanta y se olvidan del desarrollo ese, del, del lanzamiento desastroso, lo mismo pasó con la, la Master Chief Collection igual, ese, ah, yo ponía videos coso de, de, de Haylom, si que trataba de ver las terminales, y se las reseteaba una y otra vez, cuando yo lo mencioné en mi, en uno de mis videos, en el que ni siquiera se podía ver las terminales, yo por lo menos en Infinite puedo jugar, la Master Chief Collection cuando salió, ni podía encontrar partidas directamente, hay muchísimos ejemplos así, y todos tienen el, el, el factor de común, que mientras vos, sigas, le dejas que el desarrollo siga, el juego lo van a arreglar, Anthem murió, por ejemplo, porque, y cerraron todo, ya está, no, no, no puede ser el de, el desarrollo de este juego se corta acá, listo, el juego está oficialmente muerto, y yo no creo que a, a Halo sea una franquicia, que un día Microsoft diga, ok, ya está, lo intentamos, hasta acá, puede pasar, yo creo que puede pasar, pero no creo a la vez, entonces, por eso tengo mi, mi estanza ahora, digo, sí, todo es un embole, en 2023 va a estar lindo, y nos vamos a olvidar de, de, todo este periodo horrible con suerte. Sí, Microsoft siempre va a querer invertir, perdón, en Halo, es realmente ya una franquicia, es de las franquicias más, este, mejor remuneradas, según Wikipedia, no sé si esa estadística todavía, este, a la fecha, pero ya es toda una franquicia, tiene mercancía, tiene juegos, tiene libros, tiene juguetes, y por supuesto, la serie de Halo, que bueno o mala, le fue bien, le fue bien en ratings, que es al final lo que les importa. Ah, sí, fue la serie más vista de Paramount, algo así publicaron como dato oficial, este, La polémica vende, me duele, me duele, ya hay un poquito de mi alma muriendo, pues mi amigo, saben que es el potencial, ajá, y aunque eso suena cínico, al mismo tiempo, saben que deben entregar un buen producto, para mantener esa reputación, que por el momento se ha perdido, como dije en la transmisión de la semana pasada, los jugadores tienen memorias cortas, al final, Alzheimer selectivo, dilo Alex, Alzheimer selectivo, así son, totalmente Dios de eso, al final, con que el producto sea lo suficientemente apantallador, para que recupere a la audiencia que perdió, eso va a ser, eso va a ser suficiente, ahora, claro, es que también nos corresponde votar, con, o sea, poner nuestra, poner, nuestro dinero, nuestras palabras, si no te gusta el estado del juego, si de verdad no te gusta, si de verdad no te divierte, no, no le inviertas dinero, no lo juegues, déjalo hasta que sea algo atractivo, porque de otro modo, no les estás dando ninguna razón, para mejorarlo, yo todavía juego Infinite, porque, pues personalmente me gusta el loop de juego, me gustaría que hubiera más contenido, por supuesto, pero al mismo tiempo, soy, pues relativamente paciente en ese aspecto, sé que Forge viene a finales de este año, o al menos eso espero, espero que no lo vuelvan a atrasar, y siento que Forge va a ser algo, va a ser algo que, aunque no va a redimir el juego, no va a atraer a mucha gente que dejó, y especialmente está saliendo compitiendo con, con el Call of Duty de este año, no va a ser un gran impacto, pero para la gente que lo sigue jugando, sí va a haber una mejora, perceptible, notoria, y, dentro de lo que cabe, dentro de la cadena de malas noticias, que hemos estado recibiendo últimamente con Halo, esa es una buena, no sé si vieron, me imagino que sí, el video que publicó 343 de Forge, el otro día, me parece que el viernes, ayer en realidad, y aunque ya habíamos todos visto el potencial de Forge, nada más con las filtraciones, ver la amplitud de sus mejoras, de su, la iluminación se ve muy padre, en cuántos objetos puedes ubicar en el mapa, la iluminación, todo se ve muy bien, de verdad se ve como el mejor, como ellos dijeron, es un buen motor de creación, para que nosotros jugadores, creemos nuestro propio contenido, y yo tan solo espero que eventualmente, este contenido, el mejor de lo mejor, si vea la luz del día en matchmaking, lo que le hace una severa falta, de contenido, y de variedad, al multijugador de Genico Infinite, poner dos mapas nuevos, uno para arena, y otro para Big Team Battle de Forge, no es suficiente, entonces, lo que yo haría en sus zapatos, es lo mismo que he visto, que de hecho, Mint Blitz dice en sus videos, y es crear listas de juegos rotacionales, donde destaquen contenido, impresionante de la comunidad, tanto modos de juego, como mapas, eso estaría muy bien, porque de hecho, aprovechando que está nuestro amigo, Arthur Tirosangre, en los comentarios, hace aproximadamente, unos dos años por ahí, hubo una lista, en la colección del jefe maestro, no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía dos o tres mapas, que hicieron gente, de la comunidad de Halo, entre ellos, Arthur, con su mapa, perdón, este Athlon, o algo así se llamaba, era un mapa de Halo 3, que estuvo en una lista rotativa, de la colección, y estaba entre él, y otras dos personas, si no me equivoco, y esa lista duró como dos semanas, o una cosa así, o sea, si bien el Forge, va a traer acá, que regrese, cierto sector de la comunidad, pues realmente, no va a revivir el juego, o sea, es como que un plus, algo que ya debió haber estado, desde antes, pero es un plus, y no es nada más sacar el Forge, es este, que funcionen los archivos compartidos, este, que luego metan el buscador de partidas personalizadas, que estaría bien que metieran una lista, al multijugador, donde metan mapas de la comunidad, como en Halo 3, había algo así llamado, los favoritos de Bungie, algo así, no sé si se acuerdan, y ahí destacaban cosas de la comunidad, no recuerdo si había mapas, había capturas, más que nada, o videos, pero podrían poner algo así, los favoritos de 3, 4, 3, o plagiarse algo así, güey, y semanalmente, o como en la colección que cambian, a veces es Grieve Ball, a veces es, este, Escalation Slayer, y no sé qué otras listas, meterla así, semana con semana, que vaya cambiando, eso, eso ayudaría bastante, ¿qué opina, por ejemplo, ahí mi amigo, el Black Box, de esto? Simón, yo digo que sí. Simón, sí, sí a todo. Sí a todo, ¿no? Lo que dijeron. Ah, pues sí, la neta, lo que yo jugaba en Halo 5, cuando, pues ya saben sus últimos días, bueno, no sé qué han jugado, ahorita también, creo que es más jugado la Master Chief Collection, pero en fin, este, pues eran estos modos de juegos, que hacía la comunidad, pues estaban bastante chidos, habían bastantes mapas locos, tipos de juegos locos, bueno, no sé si son tipos de juegos, pero, la neta es que, yo creo que, tal vez, le daría un poco más de vida al juego ahorita, no sé, es que, según todas las estadísticas, que veo que ponen en Twitter, es como que, pinche Halo Infinite, está hasta la verga, ¿no? Ya llegó al infierno, pues aún así no levanta nada. Ya llegó al infierno. Sí, ya está de muerte a madre. Nunca había escuchado eso. Pero, pues sí, o sea, era como, bueno, espero que, si metan algo así, como, así dices tú, como la colección de, favoritos de 3, 4, 3, estaría bastante chido, la neta. El Forge no va a revivir infinidad, amigos, de hecho, ese, por ahí va uno, uno de los temas que, que a lo mejor va a causar polémica por ahí, ¿no? Pero, este, ¿quién realmente juega Halo hoy en día? Por ejemplo, en esta llamada estamos puro ruquito, ¿no? Creo que el menor de aquí es el Black Box o yo. Yo tengo 24. Tú, 25, compa. A la madre. Alex, ¿cuántos tienes? 24. Bueno, más bien, voy a cumplir 24 en 4 días. Tengo 23. Entonces, yo tengo 24, me siento re viejo. Y, por ejemplo, otros creadores de contenido, el Shadow tiene como 29, una cosa así. Este, nuestro patrón de Chosen tiene 30. El Helio, jugador profesional, tiene 26, una cosa así, 27. O sea, realmente, hoy en día, la audiencia de el Arthur, ahí está el Arthur, 30 y no sé qué años. Oh, lo bestia. Presumido, güey, un día de estos te va a doler la rodilla, así como a Gustavo, güey, así va a estar un día. Lo lían más. Es un tío, es verdad, güey. Es una cosa que me pasa posta. Ya, ¿sabes algo? Yo siempre pienso eso, de que los que jugamos Halo es porque lo empezamos a jugar cuando éramos más niños. Sí. Pero luego, esto puede sonar mamón. Y no lo digo en ese plan. Lo voy a tratar de formular de una manera que no suena así. Pero luego, dale, cuando conozco a muchos de mis subs, me doy cuenta de que andan en ese rango, en la edad en la que yo también descubrí Halo. Muchos de ellos tienen 12 años, 13, 16. En realidad, es raro cuando conozco a un suscriptor de mi edad. Ok. Entonces, siento que Halo todavía sigue jalando a esta audiencia joven que se mete de lleno a la franquicia y se empapa de ella, porque al final ellos ven lo mismo que nosotros vimos en ella. Ya se perdió ese elemento de que mis amigos lo juegan y por eso yo lo juego. Eso ya no está muy presente, porque ahora mis amigos juegan Warzone o mis amigos juegan Fortnite. Pero nadie le quita a Halo lo llamativo que es su mundo, su universo, sus personajes. A mí eso fue al final de cuentas lo que más me acercó a la saga, los diseños de los Covenant, el traje del jefe maestro, cosas que me decían, wow, brilla, quiero ver más. Y así es como personalmente entré. Y supongo que eso sigue siendo el caso. Supongo que también por eso vemos más juguetes y megaconstrux de Halo, porque buscan apelar a esta audiencia joven que se meta a la franquicia y se encaríñe con ella y con el tiempo, pues, viéndolo de una manera comercial, supongo, consuman, consuman, pero al mismo tiempo, como le decía a una amiga, solo chavos rucos jugamos Halo. Ya Halo es de chavos rucos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que entré a mi semestre de universidad, estaba en este taller con mi equipo y salió la pregunta de qué juegan o qué jugamos. Todo siempre es... El único que juega Halo, ¿verdad? Hasta da un poco de penita decirlo, siendo sincero, porque te sientes excluido, ¿no? Yo todavía juego Halo y hasta tienes como que... Como que tu primer instinto es explicar por qué. ¿Por qué juegas eso? ¿Quién lo conoce, no? Así... Eso es triste, porque Halo tiene el potencial de... O lo tenía de estar en la cima o mínimo permanecer en la relevancia, permanecer en la escena. Y no digo que ya es un caso perdido y que Halo nunca va a volver a ser lo que era. Bueno, eso... ¡Ah, virga! ¿Qué? ¿Qué pasó, Mario? Nada, 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 nada. Nada. Sigue, sigue. Sígale. Pero siento que Halo sí tiene el potencial de rebotar, por lo menos. O al menos, como mínimo, no quedarse estancado en el... en el hoyo en el que está ahorita. Mínimo asomar poquito la cabeza, recordarnos que está aquí y demostrarnos por qué. Ajá. Mario, ya cuenta el chiste para todos, no mames, o sea... Algo que quieras compartir. Por favor. ¿Alón? Por favor. Mario. Ay, nada, nada. Ahí ve, LOL. Porque luego como que el audio está diferente, Elias. Ahí, guachalo. Ah, caray. Ay, mon, como que te escucho... Sí, como que te escucho, doble. O sea, vuelve a meterte... Salte de aquí, vuélvete a meter al link ese de... de que te mandé y este... y pon nomás la cámara, pero abajo en la otra opción sin audio. O muteate. Ah, ok, ya estás, ya estás. Creo que ya estás. Ok, ya estás bien, ya estás bien. Ok. Ya, todo bien, todo bien. ¿Retomamos entonces, Mario? ¿Qué pasó? Ya, listo. Ya, listo. Ok, bienvenido de regreso, Mario. Este... ¿Qué estábamos comentando entonces? Me perdí un momento. Ah, sí, que lo jugamos puro chaburruco, ¿no? Sí, la neta sí, güey. O sea... Hoy en día... O sea, no niego que como dice Alex y este... Pues también lo juegan gente más chica, ¿no? Este... Niños de 10 años, 12, por ahí. Pero realmente hoy en día es más común ver... Preguntarle a un niño Oye, niño, ¿y qué juegas? Y ponle tú que uno de 50 niños y bueno, quizás es mucho uno de 40, 30 niños te va a decir Halo y los demás te van a decir la mayoría o modos de juego que ya están como los Battle Royale o Hero Shooters que para eso sí va Halo, güey. O sea, Halo sigue con su estilo shooter 4 contra 4 o Halo 3 2007, güey. La neta. Y de ahí... Ajá. O sea, yo creo que 3 for 3 puede leer la habitación y yo creo que puede analizar el mercado para darse cuenta de que shooters de arena ya son un nicho. Sí. No entiendo por qué apelan tan fuertemente. O sea, entiendo que es un mercado pequeño y si puedes acapararlo por completo es lógico que lo quieras hacer. Pero opinión controversial no entre ustedes no creo pero tal vez un poco en la comunidad de Halo a grandes rasgos pero siento que le invierten demasiado al lado o al aspecto competitivo de Halo. Ah, sí, es un asco. Mucho. No siento que estén recuperando la inversión en primer lugar, ¿cierto? Que siento que están aventando no nada más dinero pero también imagen pública un agujero que jamás van a llenar perdón. Entonces, por lo mismo si yo puedo ver esto desde afuera quiero pensar que adentro en sus métricos internos pueden darse cuenta de lo mismo y por... No sabe porque ahora en la semana una de las polémicas cuando fue el video este del roadmap ya ves que uno de los que estuvo ahí presente con Sketch dijo así textualmente que Halo desde sus raíces era un juego competitivo ¿no? Y de ahí se agarraron muchos... Me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele, me duele. Entonces... No, creo que estuvo muy mal dicho eso. ¿Por qué tratan de apelar tanto a la escena competitiva? Como que siempre he sentido desde Halo 4 cuando Halo 4 realmente no fue un juego muy competitivo se pegó mucho... No, fue horrible, ¿eh? Ahí se murió el competitivo. Y desde entonces siento que han intentado revertir curso muy agresivamente al punto que están sobrecompensando. y lo siento siempre en este modo como apologista hacia la escena competitiva como si siempre tuvieran que procurar procurarlos mejor dicho. Y no miden bien ese balance porque cada vez sueltan más la soga del lado casual y siento yo que el lado casual es en realidad no nada más el más popular pero el que más gente asocia con Halo. Bueno, supongo que ambas cuatro son lo mismo. Entonces, aquí mi punto extendible era por lo mismo yo siento que internamente sí están desarrollando una experiencia más social más casual un battle royale en palabras cortas. Y yo supongo que irían sacar con el juego porque sabemos que lleva en desarrollo desde el 2020 pero debe estar o debía estar en su momento en un estado en el que simplemente no podían publicarlo no podían lanzarlo sin irremediablemente dañar la marca de Halo. Entonces, cuando este modo de juego salga es cuando vamos a ver un nivel de marketing comparable a un juego a un lanzamiento de un juego de Halo vamos a ver galletas con una armadura Spartan estampada de doble experiencia porque realmente aquí es donde van a esperar recuperar a la inversión perdida con Infinite en este modo de juego Battle Royale que bien puede ni siquiera llamarse Halo Infinite bien puede llamarse Halo por favor juéguenme otra vez yo lo juego te la chuparé hermano te la chuparé si juegas Halo juégame o sea te pago por jugarlo no sé pero aquí es donde vamos a ver a Microsoft muy agresivamente decir jueguen Halo jueguen Halo al mismo tiempo que por otro lado van a estar comenzando a decir jueguen Warzone jueguen Warzone porque la estrategia de Microsoft es cubrir el nicho de arena con Halo y cubrir el mainstream con tanto Warzone y ahora con Halo y que Apex y que Fortnite y que todos digo realmente no creo que consigan detronar a Fortnite pero bueno y que Battle Royale sea completamente una propiedad de Microsoft haciendo experiencias Battle Royale similares pero no idénticas con sus dos IPs de shooter que tienen ahora más grandes el punto es vos que aportas al final del día con eso porque yo en mi experiencia por ejemplo si vos haces algo la frase para definir siempre este tipo de cosas es vamos a hacer un Battle Royale como Warzone y de ahí siempre viene ok y por qué voy a jugar esto en vez de Warzone cuando dices vamos a hacer un Battle Royale como Fortnite por qué voy a jugar esto en vez de Fortnite que es lo que le pasa absolutamente a todo juego que termina fracasando porque quiere seguir un trend en particular yo conozco gente que literalmente la única razón por la que juega Warzone es porque no le gustan los gráficos de nenito y no le gusta construir entonces juego Warzone por eso en vez de Fortnite por eso sacaron el sin construcción en Fortnite porque me gusta y dice quiero construir en Fortnite y lo que mencionaba Alex es totalmente cierto de que Halo no es más Halo 3 Halo ya no es una IP hegemónica con la que vos podés tener tres millones de personas conectadas pero eso no tiene necesariamente nada que ver con la calidad yo hice una comparación esto el otro día que jode muchísimo cuando la hago pero vos compara los juegos online que competían con Halo 3 a su salida digo dice que juegos online competían con Halo 3 con su salida tenías Call of Duty que ya había salido y tenía un multiplayer super pelado no tenía Forge no tenía editor de mapa era básico básico Team Deathmatch Captura Lavandera era multiplayer tenías la peor versión de Team Fortress 2 en consola que nunca dice que nunca abdetearon de ahí adelante porque Microsoft te cobraba por los updates Call of Duty 4 salía dentro de dos meses pero vos ves lo que tenías en comparación de competencias Halo 3 cuando sale y vos lo comparás con lo que tiene que competir hoy en día y Infinity es otro mercado y es curioso que vos ves a medida como los shooters de arena pasan a estar fuera de moda entre comillas porque el shooter militar pasa a ser la moda con Battlefield con Call of Duty pasa a ser la moda hoy en día el shooter ese colorido como Halo ya no pega como antes por eso lo tenemos que volver más gritty por eso hay una diferencia también tan grande de estilo artístico entre 3 y Reach y está bien tu juego no tiene que ser necesariamente Warzone hacer lo que hizo Doom Eternal y vamos a hacer un juego que es una experiencia que a vos te gusta esto esta experiencia es para vos pero dejá de intentar de hacer todo dejá de intentar obviamente hay gente que no le va a gustar creo que eso es lo que yo le diría a 343 dejá de intentar complacer a todo el mundo ya vamos tres juegos en el que literalmente estás intentando complacer a todo el mundo y tuviste que reiniciar más o menos la campaña porque intentamos esto no les gustó y cuando al menor sentido de empuje de vuelta de que esto no gusta se cagan en las patas y borran todo no, no les gustó esto lo borramos y todo no lo borres todo podés cambiar ciertas cosas no, lo borramos todo el hero shooter sí 353 debe de ser cambiando todo al menor pushback que tenés con lo que voy a hacer nunca vas a avanzar va a tener que se tirás mierda en la pared hasta que algo pega que es lo que hicieron con Infinite y ahora digo bueno la cagamos no le gusta a la gente esto vamos a borrar todo no, no pero podés arreglar todo no, hay que borrar todo de vuelta hay que empezar todo de vuelta sí, 353 debe de ser mucho más firme con sus decisiones y es que esto es algo que no muchos hablan pero el arte el videojuego es arte en cuestión creo yo y el arte también es muy subjetiva y también está sujeto a muchas cosas y está sujeto mucho a la visión del mismo estudio ese estudio debe dar a respetar su visión o sea la comunidad tiene derecho a modificar ciertos aspectos de la misma quizás cuando realmente la retroalimentación se hace escuchar de buena forma y cuando realmente hay una justificación para darla pero en realidad el estudio no debe de cambiar esencialmente sus planes para satisfacer a la audiencia simplemente como hacen ahora no debe de matar todo así exactamente el estudio aún debe de permanecer medianamente firme con lo que decide aportar en su arte realmente porque ellos son los artistas nosotros somos los que elegimos realmente apreciar esa obra de arte nosotros somos los que escogemos también como que nos guste Halo hasta cierto punto Halo está en sus manos pero pues vuelvo a decir o sea quizás sería un poco diferente no sé si sería diferente quizás si Bungie siguiese haciéndolo por ejemplo porque quizás habría tenido otro cambio de dirección y no sabemos si nos habría gustado ese cambio de dirección también debo decir algo que creo que muchos están olvidando hablando de cómo se disfruta Halo actualmente es todos olvidan que ahora ya no estamos en 2007 2009 el contexto de todos de cada uno de nosotros de los trabajadores de 343 Industries de lo que ha pasado en la franquicia de Halo todo el contexto social económico personal es diferente totalmente diferente no hay forma de que se pueda repetir por más que uno quiera aferrarse a la experiencia de vivir otra vez lo que fue Halo 3 otra vez lo que fue Halo 3 o ST o Reach eso ya no va a volver a suceder gente porque simplemente el contexto social económico todos crecemos todos cambiamos en cierta forma y también el juego iba a cambiar era obvio que iba a cambiar todo en en un en un en un punto o sea eso es ese es el punto de todo esto si se mantuviera todo en en una constante también sería algo aburrido creo que ahorita estamos en un punto donde evidentemente la falta de contenido si es horrible si es muy decepcionante pero al menos estos pensamientos que acabo de decir también me mantienen un poco más esperanzado porque a final de cuentas como dije hace rato tengo 60 horas en Infinite creo que ya no es lo que yo hago todo el día saben no como antes entonces el contexto ha cambiado para todos y justamente creo que es algo que hay que reconocer también ¿te gusta Halo o te gusta tu idea de Halo? ya no va a volver esa ese Halo 3 2007 o todo lo que estamos acostumbrados a hacer por ejemplo pues a qué edad empezaron a jugar este Halo 3 o Halo Reach yo estaba creo que en primaria secundaria o una cosa así este hoy en día ya cada uno hasta con hijos incluso una vida que tiene que hacer y no no se puede no se puede volver a esas épocas y pese a que 3 4 3 pues ha intentado de mantener la esencia este yo si me esperaba por ejemplo cuando anunciaron cosas que hemos visto en otros juegos que nunca antes había adaptado Halo como este los llaveros que se ponen en las armas o el pase de batalla o ese tipo de cosas yo dije no puede ser la comunidad va a llorar como no tienes idea porque mucha gente muy aferrada a Halo vive con la idea de que si algún día va a volver y que van a quitar a 3 4 3 y que va a volver Bonge o que mínimo van a ser un Halo 3 2 o una cosa así y no no va a pasar no va a pasar de hecho es al contrario Halo eventualmente va a terminar cambiando a tal punto de que tú como nosotros que ya estamos ruquitos este pues no le vamos a importar porque quienes son los que vienen los que si van a jugar las 100 horas que te aventabas al mes lo van a jugar los niños los niños lo van a jugar gente que ya viene para acá nosotros ya vamos de salida entonces no va a volver ese Halo tristemente aunque le pese a muchos así es la cosa que más mi box muy cierto muy cierto que dice mi box entonces sigues despierto box acá sigo acá sigo perdón tú eres Bonjiliver box acaso si 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 es más me encanta Destiny para que veas no puede decir es que o sea no 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 vayan a creer es que es cierto no este no me funen pero me parece muy gracioso porque o sea con todo esto que pasó igual la semana pasada creo que fue despidan a 343 yo me gustaría hacerle una pregunta a sus vatos o sea si despidan a 343 que va a ser obviamente imposible pero a qué estudio pondrían ellos o sea qué estudio creen que sería mejor como para llevar las riendas de esta franquicia siempre dicen AD Software y no sé qué otros pero por lo luego quieren que pongan por ejemplo los desarrolladores de Call of Duty se me hace bien incongruente porque por ejemplo con Halo 4 se quejaban mucho de que era como Kod y la chingada y es como y quieres que los güeyes que desarrollan Kod se hagan cargo de la franquicia pura gente incongruente sí pues así siempre va la cadena de que ahora ya mucha gente valora Halo 4 o ya están empezando a valorar mejor Halo 5 de que no así Halo 5 no es su primer año Halo 5 sacó esto 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 y que ha sacado Infinite dos actualizaciones bueno güey pero te cobraron 1200 pesos no mames malo fuera que no te hubieran dado ese pinche contenido o que te hubieran vendido cascos en 5 o 10 dólares también lo hicieron ahí en Halo 5 entonces es lo mismo va a pasar cuando salga Halo Bonobo de que pinche van a decir que Halo Infinite es la verga y no sé qué tanto pedo igual Halo Bonobo Bonobo es curioso ahora como dicen por ejemplo eso por lo menos Halo 5 te traía todo esto estaba mucho más completo wow hemos llegado al punto en el que ahora decimos que Halo 5 estaba bueno y nadie decía que Halo 5 nadie decía eso nadie pero esa gente habla bien de los recpacks eso a mí me parece muy impresionante que asco los recpacks viví completamente el lanzamiento de Halo 5 viví antes de que saliera cuando salió y ahora ya ha sido un tiempo viví cada etapa y las recuerdo bien y entonces me es impresionante ver como como dije hace rato tienen memoria tan corta los jugadores y realmente piensan en lo que están jugando ahorita y ya porque Halo 5 no fue o sea a mí me gustó mucho su multijugador yo siempre mantuve eso hasta la fecha pero esa no era una opinión muy popular cuando el juego salió no 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 para nada fue cambiando ah fue cambiando y ahora estamos al punto que incluso la comunidad anglosajona donde esa seguía siendo una opinión muy impopular hace al menos un año comienza a verle el mérito a Halo 5 mérito que pues en su defecto yo siempre le vi quizá no en sus microtransacciones pero si en su jugabilidad que se acomodaba mucho a lo que yo buscaba en un juego de Halo es que yo creo que una vez ya teniendo un punto de comparación del cual la comunidad pueda agarrarse para para destruir el juego en turno pues creo que es muy cierto el meme sabes o sea creo que es muy cierto lo del ciclo de Halo o sea creo que ya se ha hablado no fue tan malo Halo 5 ajá pero pues es que ya todos están en ese punto de vaya Halo 5 no fue tan malo la neta esto estuvo bien estuvo bien en escena de Avengers Endgame digo ah Halo 5 tal vez te trate de forma muy dura corten la cabeza a mí lo personal o sea la campaña realmente me da igual no soy chico campañas pero el multijuador de Halo 5 pues sí estuvo bien en su momento pero luego ya lo analizas mejor y pues la neta yo siempre lo he dicho y lo defiendo se me hace que es un juego para mancos porque pues me imagino que si han visto videos ¿no? de que las armas no el magnetismo o sea tú disparas aquí está aquí está el enemigo aquí está un vato wey y le disparas allá wey y le pega la bala a chinga ¿cómo? así wey entonces poniéndome como abogado del diablo los jugadores en Halo 5 se mueven a velocidades increíbles creo que no sería un juego quizá no es un juego justo no es un juego justo exactamente pero tampoco sería divertido si lo fuera ¿sabes? al menos para la audiencia general sería muy frustrante fallar todos los tiros que tomas es más frustrante que cualquiera te mate sin habilidad pero es así como cualquiera te mata tú eres bueno la tiene más fácil para matar a cualquiera también entonces de ese modo veo se regula o sea al final entiendo por qué lo hicieron porque si ves la movilidad de Halo 5 y lo impredecible que es por el hecho de que tienes constantemente un thruster en tu inventario realmente puedo ver por qué se pusieron muy benevolentes con el magnetismo pues es más a la suerte entonces el thruster porque no sabes a qué lado va a ir tienes que adivinarle entonces a mí se me hace que está muy muy creo que hasta cierto punto puedes predecir simplemente basado en lo que tú harías y basado en su orientación relativo al punto en el que tú le estás disparando especialmente es muy predecible si te le estás acercando con algún arma cercana pero sí digo al final entiendo por qué quitaron todo eso en Halo Infinite y por qué redujeron el magnetismo porque sigue habiéndolo de hecho creo que juegas en desventaja con teclado y mouse contra alguien que tiene control sí es que al final Halo siempre ha sido un juego y de hecho esta también fue una polémica que salió durante las primeras semanas jugar contra alguien de control la gente que juega con teclado y mouse y se quejaron bastante de ley más easy y todo es como que güey te estás metiendo un juego donde literalmente desde que salió desde el siglo de los siglos se juega con control porque vienes a quejarte un juego que evidentemente va a ser así güey entonces no yo también habría priorizado a los jugadores con control sobre los teclado y mouse pero aquí yo tengo este sesgo porque yo soy uno de ellos yo juego con control no juego nada con teclado y mouse porque no me gusta de nuevo no soy alguien competitivo así es que nunca he tenido la necesidad pero sí si es un juego históricamente de control pues es lógico que van a priorizar ese aspecto de la jugabilidad desconoce cómo es en The Master Chief Collection sin embargo creo que ahí la experiencia con control sí es ventajosa sobre alguien jugando con digo la experiencia con teclado y mouse sí es ventajosa sobre alguien que juega con control al menos yo cuando llego a jugarlo en PC especialmente Halo 3 sí encuentro jugadores que claramente tienen la precisión de un mouse sobre todo cuando usan vehículos usar vehículos en Halo con control es la cosa más horrible que experimenté en mi vida es horrible deberían de poner más bien para que no sea tan horrible una configuración de control cuando usas vehículos porque para mover la mira la puedes poner en 10 y se siente tan lento en cambio con el mouse pum 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 le mueves así a todos lados y ya pinches banshees parecen volador de papantla están así de un lado a otro neta los banshees cuando te enfrentas a uno en infinito o en la colección van de un lado a otro acá maniobrando se están aventando un espectáculo y con control no puedes hacer eso cada quien tiene sus ventajas esa es la cosa efectivamente cosa habiendo comprado yo soy alguien pero súper competitivo no tanto ese en lo que era en infinito pero a mí me encanta jugar con mouse y teclado y yo en un momento me había metido pero muy muy a full cuando en un momento los servidores me lo permitían y la diferencia era muy clara yo tenía que forzarme para hacer tiros a la cabeza con mouse y teclado y veía no sé por qué esto lo empecé a notar más que nada en todas las partidas que eran solo con BR o armas de precisión si eran con rifles de asalto está todo bien pero lo que eran las rankers más que nada que solo BR digo estoy haciendo duelo uno a uno y constantemente me hacen tiros a la cabeza y no entiendo que estoy haciendo mal y veo de casualidad un meme en Twitter que era cuando te matan en Infinite y era un mouse transformable que cosa cuando un jugador de control te mata en Infinite y era un mouse que se transformaba en un control que se abría y se transformaba en un control y digo jodeme que es por el aim assist paso a jugar conectando un control y digo no puede ser que me vaya a ir mejor en un control que cosa y empecé a ganar todas las rankers llegué prácticamente casi a Onix con eso me está jodiendo de que el juego se controla mejor con control no te puedo creer y creo que esto no tiene que ver solo con lo que es el mouse teclado sino la extremadamente pobre el pobre manejo que ha tenido la versión de PC de Infinite extremadamente mal optimizado todo lo que tiene que ver con la optimización de PC es muy triste también yo llegué al punto de que mi esposa en mi aniversario me regaló una serie X y una de las las primeras cosas que hago es que me doy cuenta que la experiencia de una serie en Infinite en una serie X es mejor que mi PC y mi PC no es fea mi PC tiene una 2080 Super tendría que tirar no puedo hacer que esté tirando este juego en medio y ahora me doy cuenta y digo lo tengo que jugar este es un juego que está diseñado primero que nada en consola con control con la serie X todo en mente y bueno si jugas en PC supongo que puedes jugarlo pero se nota de lejos que no era una prioridad ni en control ni en performance ni en optimización en todos sentidos si vos jugas esto en PC sos un ciudadano de segunda categoría y me pone súper triste eso pues por ejemplo pues por ejemplo hace poco este varios en mi stream me estaban diciendo que no sé qué hizo 343 pero de repente les empezó a ir mal el juego así por ejemplo el abuelo Storm aquí en el chat este tiene una 2060 o no sé que una gráfica bien o sea algo reciente y no le va ni a 60 este luego la otra vez que estábamos en casa de Elías estaba yo con Alex y le dije a ver préstame tú tú lapte uno para jugar unas partidillas de las Spartan Standing cuando todavía estaban y de repente empiezo a jugar no mames Alex ¿cómo juegas en esto? 20 cuadros no sé qué cosa iba horrible lo tiene todo en bajo con suerte subía a 60 y era 30-60 y era una 30-60 ¿no? así ¿cómo una gráfica 30-60 vale más que mi PC entera? ¿cómo no puedes correr infinidad 60 cuadros estables mínimo? y luego aparte se miraba a todos oscuros ahí se muere la PC Master Race ahí se muere la PC Master Race entonces dije güey ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es esto posible? y pues no sé no sé qué le hacen a la PC su optimización patata pero su optimización sí porque o sea en la Series X corre muy bien corre perfecto hermano perfecto también en Series S sí es muy rico uno supondría que es hardware equivalente porque aparte recordemos que corre en 4K dinámico supondría que entonces en una PC no estoy seguro de qué PC equipara los componentes de un Series X lo sabía en un momento pero ya no me acuerdo pero estoy seguro de que no corre igual no, ni de pedo es mejor jugar yo si mal no recuerdo creo que podías compararlo hasta cierto punto con una 2080 Ti tal vez era más o menos comparable en términos de performance y yo que le he probado Infinite ya como 5 PCs diferentes con 5 componentes diferentes desde una 2060 a una 3080 puedo decir que para lo que estás pidiendo porque sí Infinite en la campaña todo lo que quieras pero lo que estás pidiendo para correr es ridículo hay juegos que se ven más bonitos que también son de mundo abierto que no piden la mitad de lo que estás pidiendo y andan mejor vean por ejemplo lo que es Far Cry 5 ni siquiera me hubiera ido a decir Far Cry 5 es un juego que visualmente es lindísimo tenés mil cosas para hacer y es lo mismo en términos de ambiente un montón de árbol y montañas y anda mil veces mejor por ejemplo en una placa comparativa a lo que tiene una serie X que Infinite y eso es triste es legítimamente triste con todas las letras ya mejor es jugar en One ¿no? de una vez el juego no tendría que haber salido en One eso a mí me interesa por ejemplo no debió de haber salido estoy de acuerdo no debió de haber salido en One en One corre a qué a 900p ¿no? y en 30 cuadros la campaña si corre en 1080 ¿no? ¿o no corre en 1080? según yo si corría ¿no? no creo que no no mames qué triste porque juegan en One amigos que pedo Far Cry 5 tampoco corre en 1080 en One es dinámico igual en Infinite es dinámico pero realmente dinámico normalmente en Xbox One está corriendo más en el porcentaje bajo que en el porcentaje alto entonces 900p pero entendemos por qué salió en One ¿no? porque no todos han hecho la transición ¿no? a una PC o a una consola de nueva generación porque el mercado que hay de One yo creo que al menos por el momento debe ser superior al de las series la neta o bueno como sacaron las series ese a lo mejor y ya ha aumentado un poco ¿no? se va compensando se va compensando así pero es un mercado muy grande el de la One a Halo Infinite le tocó salir en medio de la escasez de microchips entonces tenía que salir en consolas en una base que ya existe que es la Xbox One o PC de baja media o baja porque simplemente aunque quisieras comprarte una serie SX no podías incluso una serie SX ya están más disponibles ahorita ya se reguló más ahora que que las criptomonedas han bajado tanto pero pero el timing realmente fue pésimo el timing para que Halo Infinite saliera no fue el adecuado y también ha pasado con Halo 4 particularmente creo que lo sacaron también al final de la vida útil del 360 se miraba bien Halo 4 para su momento yo siento que entonces o sea estuvo muy bien el juego pero la la cuestión es que aquí bajó mucho a la población porque justamente se hizo la transición de generación y creo que evidentemente los que estaban consiguiendo un Xbox One no estaban consiguiendo el Xbox One para jugar Halo 4 porque de entrada creo que ni siquiera se podía ajá si no llegó la retrocompatibilidad hasta después o la colección hasta un año después ajá entonces evidentemente no fue tampoco un lanzamiento inteligente en el momento inteligente creo yo ahí por parte de 333 pero eso es otro tema pero pues a pesar de que salió en One yo creo que lo hicieron bien porque yo pensé la neta por un momento que iba a salir tipo Black Ops 3 cuando pasó del 360 al One si lo vieron ese downgrade tan feo que tuvo este no tenía campaña que perdón que Black Ops 1 cuando no solo el downgrade no tenía campaña directamente la versión de Black Ops 3 de generación anterior le dice estaba pelado en todos los sentidos estaba horrible esa cosa hay videos por ahí de comparación que luego hasta los hacen meme porque estaba horrible como era evidentemente un port para la 360 ese juego lo hicieron directamente para el One pero dijeron vamos a complacer a los usuarios del 360 y madre que salió horrible y yo creí que con Infinity iba a pasar algo así pero pues a pesar de eso podríamos decir que estuvo bien pudo haber sido mil veces peor pero salió bien hasta cierto punto ¿qué ibas a comentar Mario? yo creo rumores de que creo bueno si fueron rumores nada más de que cuando estaban probando Tatanka uno de los primeros impedimentos que tuvieron fue la One porque así todas las consolas donde lo ponían se briqueaban o sea supongo que tal vez ya mejoraron eso pero imagínate cuánto va a tardar todavía en salir Tatanka tal vez 2024 o sea realmente todavía pensarán en lanzarlo para para esa generación o dirán no es que es imposible creen que si salga todavía para esa generación o ya quién sabe es que algo hicieron con con este GTA V ¿no? de que hasta cierta actualización se quedaron y ya después lo fueron metiendo lo demás a One y así ¿no? no demoró mucho Rockstar en hacer eso ¿verdad? creo que fue un año después de que hacerlo el juego incluso antes creo que fue en la actualización de febrero del 2014 y que bueno o sea era una decisión que sabían que iban a tomar y fueron lo suficientemente inteligentes de decir la vamos a tomar lo más pronto posible para que esto no nos impida otros planes del futuro y para dejar este trago amargo ya en el pasado lo más rápido que podamos y lo mismo debe hacer Halo Infinite yo creo que aquí la experiencia se va a dividir en dos realmente no hay motivo para ya no darle más soporte a Infinite en el aspecto de Arena o Victim Battle si esas experiencias ya funcionan en Xbox One al límite con el que funcionan realmente ya es nada más añadirles más entonces ahí sí entiendo que sigan dándole soporte porque ya la experiencia es lo que es pero experiencias que todavía no existen dentro del juego como futuras expansiones a la campaña o Tatanka aquí ya no ya nadie te dio una garantía como usuario de Xbox One que estas cosas iban a estar disponibles para ti y cuando sale una nueva generación de consolas pues todos sabemos que eventualmente se va a dejar eso de lado las consolas de vieja generación simplemente ya no van a recibir soporte para las nuevas entregas eventualmente tienen que pasar y siento que si es inevitable lo mejor para todos es que pase lo antes posible en el lado del desarrollo para que no tengan ese bloque en el camino y en el lado del consumidor para que nuestras nuevas consolas realmente rindan el mayor fruto de su rendimiento en experiencias creadas específicamente para aprovechar el poder extra que proveen yo sí siento yo sí creo no lo sé pero yo creo que Tatanka sí va a ser exclusivo para PCs y las consolas de generación actual Series S Series X y a ver si lo corre a 120 cuadros debería ser como la prioridad pues eso va de la mano un poco con el desarrollo de los juegos porque tal cual como decía hace rato Elías pues hoy en día las exigencias son más hoy en día que el 4K el Ray Tracing que por cierto también ahí dijeron ah va a venir post lanzamiento y ya no han dicho ni pío y hoy en día las exigencias son muchas una cosa que acabo de recordar ahorita que dijiste post lanzamiento que dijeron que iban a meter según era lo del clima dinámico para la campaña de Halo Infinite hay muchas mentiras por ahí evidentemente no creo que se pueda con la One se burlen de la One y se sienten mal la gente que nos ve yo creo que podrían haber hecho si alguien recuerda lo que pasó con Destiny 1 porque Destiny 1 también fue un título intergeneracional que estaba en la Playstation 3 y la Play 4 y en un momento Budge agarró y dijo hey les damos hasta esta expansión porque legítimamente no podemos agregar más contenido así que las expansiones que van a venir más adelante son solo de siguiente generación fue la última de hecho nada más la de los señores de hierro de Lord of Iron eso salió solo en Play 4 porque digo hey no podemos hacer más este tipo de contenido para las generaciones anteriores porque es mucho trabajo entonces nos vamos a concentrar en la nueva generación y Infinite ya tuvo bastante tuvo una cantidad creo que linda mínimo de contenido para lo que es la One el hecho de que saliera la campaña que creo que era lo mejor que estuviera en Game Pass y que tuviera ese incluso con lo pelado que está el multiplayer hey todo esto está lindo hasta acá todo lo que viene ahora es de próxima generación no te dejamos no te dejamos clavado no te dejamos colgado te dimos bastante cosa para que disfrutaras esto con una consola vieja que está pateando como no sé cuánto 7, 8 años ya creo que creo que tiene la One creo que tiene 10 años ya puedo estar completamente equivocado ya casi es del 2013 según yo don Matrix saludos 10 años y el hecho de que todavía recibieras un título de Halo un título nuevo de Halo jugable en la medida de lo posible bueno ya nos comprometimos con vos y ahora vamos a darle ese corte y todo lo que viene ahora de nueva generación para se facilitaría mucho lo que es la transición de recursos de salida de versión porque tener que trabajar esto tiene que andar en una versión de per se una PC súper buena y tiene que andar en una consola de hace 10 años no envidio el trabajo de ese diseñado yo dice facilitaría un montón de cosas si se eliminara ya la cosa lo que es también DLC de historia todo ya está la base está acá si querés disfrutar de esto tenés la consola de nueva generación ahorra en algún momento lo vas a comprar pero ya te dimos algo re lindo y dice que no pensamos que iba a ser posible al principio directamente se siente te agradecido no más bien ya en tus palabras manden a la verga los de One no Vox porque eres tan grosero que hay mucha gente gente que nos está viendo en su One en este momento porque eres así todo lo que digo obviamente viene desde el principio técnico yo sé que nadie decide quedarse en un Xbox One por preferencia pero al mismo tiempo el precio de entrada para una consola de nueva generación al menos del lado de Microsoft es muy accesible con las series S especialmente porque te endulzan el trato cada Navidad o cada venta de verano importante que te lo ponen con un control adicional o con algún juego o con X número de meses de Game Pass entonces creo que es un precio justo para una consola que bien te puede volver a durar 8 o 9 años o incluso más ahora que Microsoft está apostando a estas nuevas tecnologías de streaming de xCloud de hecho como usuario de Xbox One aún puedes jugar Halo Infinite y Patanca potencialmente mediante xCloud que aunque no es lo más óptimo quizá porque la tecnología sigue en su relativa infancia es una opción una opción que antes no existía y no nada más en tu Xbox One puedes jugarla en cualquier computadora o tableta o teléfono es algo bastante impresionante en realidad yo tengo mucha gente que luego juega en mis streams y digo oye ¿en qué están jugando? porque pues ya topo quienes juegan desde la PC desde el One el Series así y luego de repente sale un güey yo juego en xCloud y digo ah chinga su madre si hay gente jugando en xCloud de hecho en un torneo que tuvimos por ahí este de Chosen este no me acuerdo quién jugador si era tuyo Mario de quién habrá sido pero varios jugadores de algunos equipos están jugando en One o en xCloud estaba jugando en One mediante pero con xCloud el Infinite o sea que no le corría bien así hay gente que se rejó así mejor en xCloud que con la consola base así tal cual parece que xCloud ya simula el juego en Series X antes era One X creo que ahora es Series X no recuerdo bien no es un servicio que personalmente uso cuando fui al loft de Xbox en la CDMX ahí tenían una televisión fuimos a xCloud y fue mi primera vez probándolo y realmente digo me imagino la banda ancha ahí en el sí exactamente estaba mucho mayor porque debo decirlo yo ya lo probé en mi casa está bueno también se puede jugar en línea y a través de xCloud pero sí es un poquito más desafiante o sea la banda ancha del loft de Xbox estaba buena aparte volviendo nuevamente a lo que dijo último player hace unos minutos sobre las peces lo mal optimizado que está las peces que había en el loft de Xbox ahora llegando a tu tema tenían 3090 y Cori 9 ¿sabes? ¡A su madre! ¡Qué humilde! Y genuinamente Halo Infinite estaba capeado a 60 FPS ¡No mames! ¿Pero por qué? me pregunto yo son a 3090 O sea corría en ultra corría en ultra pero estaba capeado Ah bueno Te explico por qué está capeado porque es al estar capeado hace que la gráfica pueda redistribuir mejor los recursos porque se te hace te evita lo que es tener stuttering porque cuando vos lo tenés desmedido digamos que vos estás andando a 120 FPS o 240 FPS o lo que ande y bueno un momento pasas a un área con una población grande con enemigos te baja de golpe a 120 y te sube a 220 eso te genera un stuttering horrible con lo que a veces es mejor simplemente capearlo para evitar esos bajones y subidas de golpe que le hacen reanagar mucho la gráfica independientemente de que tan fuerte pueda ser a veces es mucho mejor un FPS bajo estable que simplemente si se subía a 120 se subía a 240 baja a 90 subía a 120 de vuelta genera muchos problemas en el render a la larga si el FPS es inestable yo también estaba pensando en la distribución de poder especialmente estas tarjetas de la serie 3000 y los rumores de la serie 4000 que son bastante consumen demasiada energía y supongo que dejas que tu juego corra a lo que quiera con este no hay un límite en el frame rate puedes de repente tener picos de consumo de energía y te va a salir cara la factura yo jamás había pensado mucho en ese lado de jugar aparte de que también te dura menos la gráfica en teoría hasta que aquí en donde vivo hay una pequeña crisis de energía por el momento entonces de repente si es cierto tienes una crisis de repente te das cuenta de cuánta energía gastas en renderizar algo o en tener tu consola pasivamente prendida y bueno ya cuando lo empieces a pagar ya te das cuenta madre es como que ya no quiero comer como que ya no quiero bañarme ni usar luz si mira bañarme con luz es completamente opcional mejor durante el día quieren ahorrar en cosas cuando haga frío quieren ahorrar en una estufa o algo y esto es totalmente cierto porque yo lo hago acá por ejemplo está haciendo mucho frío en este momento yo para calentar mi estudio se pongo Gears 4 o Gears 5 en la serie X y la serie X tira tanto calor que me calienta el estudio pongan un juego gráficamente pesado y pongan la mano en el escape de arriba donde tiene todos los agujeritos el calor que tira esa cosa es impresionante yo no lo escucho en el estudio solo por eso yo también tengo una serie X y tengo prácticamente todo el día no estoy exagerando prácticamente todo el día Assassin's Creed Odyssey corriendo porque me gusta mucho ese juego como fondo mientras hago tarea hago otra cosa y mi Xbox no nada más no hace ruido no está nada caliente hora de poner Gears 5 constantemente está tirando calor o sea tira muchísimo calor también porque la tengo también en un aire como menos ventilada con lo que el arreglo tal vez se acumule un poquito porque no la puedo tener arriba como lo que sería una PC de sobremesa pero yo estoy contento con cosas y se me tira calor y se enfrente y digo listo en verano va a ser un horror me voy a querer cortar las bolas eso sí de ahora en adelante empezar a correr Gears en la consola cuando sea invierno en vez de calentador sí es puro pinche latama aquí este para ir llegando ya como a la recta final de algunos de los temas luego así nos los pasamos por el arco del triunfo porque les dije al inicio así pues esta es como que aquí está pero luego nos desviamos luego salen otras cosas y tal cual amigos tenemos acá como que unos temas pero pasamos por el arco del triunfo y salieron otras cosas pero pues ahí los teníamos por cualquier cosa de adorno por ahí más por los loles a ver Mario tú que me ayudaste con los temas hay alguno en particular que quieras tocar todos están bien culeros todos están muy culeros es que lo hicimos nosotros güey cosa que no haga Alex la gente no lo va a aceptar güey así son sí 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 a ver Alex tú eres el bueno güey tú di qué tema te interesa algo que no he sabido dónde insertar es un rumor que escuché semi recientemente es un rumor de algo que iba a pasar y no pasó oh no otra vez puedo decir dónde lo escuché pero en algún punto antes de que saliera el juego se planeaba tener una colaboración entre Halo Infinite y Among Us y tendría un modo de juego dedicado que simularía Among Us pero no sería una copia sería una colaboración iba a ser algo oficialmente entre Halo Infinite y Among Us no sé hasta qué punto creo que nada más iba a ser un evento con su modo de juego en el que pues ibas a jugar básicamente Among Us pero en Infinite eso habría estado muy cool en realidad mucho es algo que nada más no supieron cuándo lanzar y tengan ahí en el closet para algún día sacarlo porque o sea suena muy tonto suena absurdo pero suena suena divertido suena algo suena como que sería el evento más cool que ha tenido Halo Infinite hasta la fecha ¿estás seguro que eso no fue del programa piloto y lo liqueaste Alex? porque nunca lo había escuchado sí eso es como de wow eso es nuevo wow acabas de decir un secreto de esto sí Alex eso no es del programa piloto seguro era oficial no si no no lo podría decir ¿y crees que realmente lo saquen todavía? porque no me lo dijeron en o sea ¿cómo ponerlo? no me enteré fue Unishank dilo escuchándose ah disculpen chicos tengo que ir a hablar por teléfono disculpen amigos me llaman teléfono o sea si habría estado chido ¿no? o sea me pregunto ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué esto no se concretó? pues la primera vez que escucho eso no tengo ni la más mínima de la misma forma que digo ¿por qué sacar una mochila en la colección Halo 3 cuando pudieron haber puesto un llavero en Halo Infinite del Fall Guys del Fall Guys perdón yo era una persona más feliz antes de conocer eso porque ahora digo hubiéramos tenido este en el juego y digo ah no ahora estoy triste ahora estoy terriblemente triste que esto no está en el juego es que no era competitivo por eso eso explica todo gracias muy desbalanceado muy desbalanceado con las herramientas no hay VR y no se daño al final de cuentas está bonito como se ve la mochilita del Fall Guys pero el frijolito o sea ustedes ¿por qué no está en Infinite? ustedes creen que realmente los güeyes de Fall Guys dijeron sí güey pónmelo en Halo 3 ese juego del 2007 pónmelo ahí en lugar del Infinite pues no güey claramente cuando mandaron la propuesta o las cosas que se hablan entre esos güeyes pues dijeron ah güey o Halo Infinite y 343 debe haber dicho no pues no güey no se puede lo cual me hace pensar el equipo interno de ventas en 343 también debe ser un caos ahorita porque pues no se puede poner de acuerdo ni coordinar para realizar esta clase de convenios ni o sea todo está mal ahorita todo está mal en 343 ¿cuál es el estado actual de Halo Infinite Black Box? es ese muerto muertísimo Simón dice el abuelo yo creo que la mejor forma que lo han definido ha sido con el meme del perro este que está tomando café con todo prendido fuego alrededor dice esto está bien güey hay un emblema de eso güey filtrado desde la primer temporada güey hay un emblema filtrado de esa chingadera que va a llegar güey bueno a lo mejor ya lo quitaron pero hay un emblema y luego hay uno de la roca ¿no han visto esa imagen de la roca? y varios otros memes el de aliens el niño con la computadora el del niño con la computadora que hace así güey sí es cierto todo ese contenido que no ha llegado güey pero ahí está pregunto si todo esto o sea muchas de esas cosas pueden llegar con este pase de invierno ese pase parece más bien ser como cosas que ya teníamos que ir pero estábamos esperando a un hueco para meterlas y esperá verlas en la tienda pues a este paso yo esperá verlas la tienda va a tener cosas nuevas a la venta durante esta actualización nueva y pues ahí pueden venir estos emblemas que sabemos que ya tienen listos desde antes de que saliera el juego pero que por alguna razón apenas nos están dando pues ahí dice que hasta crees güey no creo dice el abuelo no creo que vayan a venir en el pase la mayoría va a estar monetizado de hecho ustedes compran en la tienda de vez en cuando creo que el día hace poco le metió billete pues yo sí no sé por qué lo hice pero la bestia me sobraba dos mil bolas y se las metí al infinito así y dije por qué no es que una vez sí le metí como dos mil varos no y es que la neta no los gasto o sea no los gasto en el momento entonces ya tenía un chingo de créditos ahí y fue como de yo de vez en cuando le meto créditos pero vienen de mis del programa piloto de mis microsoft rewards entonces en en sí no le he metido un centavo a la tierra a la tierra a la tienda porque todo lo que he comprado viene de los rewards no de mi cartera pero sí le he metido también como dos mil dos mil varos no lo he gastado todo y generalmente nada más compro cosas que siento que me van a auxiliar en algún video si me gusta el lore de una armadura la compro para eventualmente tener una entrada en un video de curiosidades o cosas por el estilo que aprendimos aquí como dice Arcanum usen microsoft rewards en realidad sí es muy útil para esta clase de cosas yo no usaba a menos que sea un argentino como yo que no tiene soporte de los rewards y se quieren comprar los huevos porque si no tienen que gastar huevo ¿no hay eso ya? no, no, no en Argentina no tenemos cosas dice Silvio intentas usar dice esto no tiene soporte en tu región lamentablemente así que yo yo de vuelta como buen sudamericano me tengo que me la tengo que en Sarta qué triste hermano no tiene ni servidores no tiene reward no tengo servidores ¿qué hay en Argentina? yo tengo que hacer un esfuerzo tan grande para disfrutar de este juego y el esfuerzo creo que pero digo che ese que pinche culero tú podés jugar con menos de dos cientos de pin y tenés que sacarle de ese crédito a la tienda de mierda yo tengo que pagar y jugar con lag de mierda y aún así me quejo menos no puede decir qué triste está eso yo ese mencionando también lo de la tienda yo lo del me puedo contar que compré tres cosas nada más en la tienda cuando salió el juego compré una skin competitiva que era negro y azul porque quería tener los colores míos de mi personaje que eso creo que fueron mil créditos creo que fueron 10 dólares fue la única compra grande y después cuando metieron créditos en el Battle Pass creo que los gasté en una skin de armas que era negro con toques de rojo y creo que eso es todo no he comprado nada más me gustaba mucho la armadura Locus para el Rakshasa pero eran como 15 dólares una cosa así digo no yo como una semana y media le dolió a Elias yo si la gente ya lo sabe que sigue aquí en stream yo cuando salió el primer pase de batalla de Infinite yo le metí así de que la primera semana o la segunda semana yo ya lo había completado pero es verdad pero pero la cosa va así yo me dije a mi mismo me mentalicé me dije yo tengo aquí no me acuerdo cuánto me salió 1500 una cosa así no me acuerdo dije aquí tengo este dinero y este dinero pero es como tirarlo a la basura güey porque no me va a importar güey no me va a importar es como tirarlo a la basura güey y así me mentalicé llegó el día de la salida de Infinite compré el pase estuve subiendo claro lo que podía con desafíos y todo eso y lo demás lo compré a base de billetazos y dije güey o sea la idea es no simplemente subirlo porque sí güey pues claro que no tengo que sacarle provecho a hacer contenido y saqué video y video y así varias cosas y luego también en mi stream yo lo ponía este en los títulos no pase de batalla nivel 100 así güey y miraban los efectos de muerte y todo eso y lo empecé a monetizar güey tal cual y al final de cuentas creo que terminé sacando juntando todo como 10 veces más de 10 veces güey de lo que gasté en ese pase entonces dije ah claro que sí güey salió rentable salió rentable entonces yo lo vi de que pues no es como una inversión es como tirarlo a la basura dije pero le voy a tratar de sacar provecho ¿sabes? podrá no funcionar pero funcionó en el caso de que no pues ya estaba mentalizado ¿verdad? de que lo tira a la basura que no arriesga no gana es más una apuesta en realidad así funcionan las apuestas era una apuesta ¿sabes qué? esto me vale así totalmente este dinero ya no está conmigo ya no me sirve ya es de otra persona pero quizás hago más exactamente yo creo que como creadores ya con cierta audiencia base grande pequeña mediana ya sabemos que mínimo parte de ello lo vamos a recuperar entonces bueno es que no somos todos tú Alex tú tienes videos de 200.000 güey y aquí estamos hablando de que mi último video no tuvo ni nada que siguen teniendo reproducciones llegué a las 10.000 vistas güey de este modo solo puedo hablar en tu caso extreme y también de ti Halom porque suben videos más frecuentemente que Bloody y yo y que último player también y agencia y agencia si yo subo dos meses de 200.000 views basta con que suban 10 videos con 20.000 views para que tengan exactamente lo mismo pero es que tú eres gringo Alex ya monetizan diferente no de hecho monetiza igual es que es la view ¿no? ajá bueno es la retención ¿no? este no en realidad es el anuncio o sea es de donde te están viendo ajá sí 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 ah ok ok o sea si tuviera público gringo entonces sí sería porque eso estábamos viendo hay un canal que reúne más o menos lo mismo que yo de visitas y tiene una cantidad de suscriptores similar pero no sube Halo sube otra cosa sube Fanlout se llama Camelworks y en una vez tuiteó su AdSense él gana como 10-11 mil dólares al mes y yo estaba como ¿por qué yo no tengo una audiencia australiana? a su madre pues ya ven amigos acá y si hizo eso dice Alex si alguna vez quieres hablar de lore de Skyrim yo veo el video yo lo veo 10 veces 100 veces lo que quieras con tal de que comas yo lo disfrutaría un montón te he visto que lo han mencionado un par de veces digo yo sería muy feliz escuchándote hablar de Elder Scrolls me han dicho mucho que debería hacer algo de Elder Scrolls a lo mejor algún día porque sí soy versado en su lore bueno sí 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 o sea no como Halo porque yo respiro y fumo Halo ¿no? pero me gustan otras cosas también a todos ¿no? luego también a veces dicen ¿no? me imagino que tanto Elías y este Mario por ejemplo que andan acá en la streamía de que ¿por qué nomás juegas Halo? pues me gusta jugar Halo güey o sea digo fuera de stream también jugamos otras pendejadas ¿no? o sea yo estoy enviciado en Apex este luego le doy al Fall Guys estaba enviciado en el Battlefront y así güey pero luego luego te dicen ¿por qué el Halo? pues porque quiero subir Halo aquí güey pero obviamente fuera de stream también juego otras cosas y así es la gente a veces deberías intentarlo Alex siempre digo intentar y luego no lo hago yo creo que hablo por mucho contenido que yo y mucha gente no lo vemos solo por el contenido de Halo sino porque vos lo producís y vos tenés un cierto carisma muy lindo con lo que vos podés hablar literalmente de cualquier juego que a vos te guste y creo que va a tener un mínimo de audiencia que lo va a disfrutar y lo va a ver más si es algo que a vos te guste y más si es algo que a vos te guste y vos sabés y lo podés mostrar yo creo que estaría muy lindo sí luego es por por tu actitud así dependiendo de cada uno cabrón llevas escuchando tres meses eso de diferentes personas ya hazlo no mames Alex yo creo que más tiempo no tiene tanto un boom pero poco a poco va a ir levantándose es que también va a ir trayendo más personas apenas tengo tiempo para Halo realmente mi canal no es mi prioridad en estos momentos no porque no quiera quisiera que lo pudiera hacer pero es que ya me voy a graduar entonces eso está tomando un poco más y de ahí te vas con Halo a vivir y empieza el sueño pero va a salir un video ya me siento un poco más confiado de decir que día sale sale el 22 de septiembre ese va a ser una serie de videos digo ya me siento confiado porque lo tengo renderizado en mi computadora nada más esperando la fecha entonces creo que ya no nada puede salir mal ese día no suban video los demás ese día yo no subo el 22 de septiembre ok ya para tacharlo ya la apunté gracias por decirme un jueves esos días son peligrosos entonces porque casi todos mis videos salen un jueves ok me gusta ese día de la semana ok pues sí espérenlo está chido está largo se le traigo ¿cuál es? sí ok a la primera parte ¿no? aunque no se va a llamar así ya ya cambió de identidad ese video un poco pero sí ok se puede saber ¿no? como el jefe maestro viajó en el tiempo parte 1 como le dio un chingadazo un misil ¿no? algo así no cada parte representa un poco lo que pasa en esa parte entonces aquí es simplemente como escapó el jefe maestro de Halo sigo trabajando en el título pero por ahí va ok bueno pues ¿cuándo? ¿cómo Noble 6 sobrevivió en la cueva? ¿para cuándo es? ¿ya hay un video de eso? ¿no lo has visto? en un canal muy popular de México este tiene que ser una serie larga esa es la peor parte que literalmente ese chiste ya lo han hecho verde ya lo han hecho verde esa creo que la parte ya ese video ya sé esa es la peor parte es lo peor de todo sí la de cosas creo que una de las cosas que yo más disfruto de los videos de Alex no es solo cuando cubre lo que es el lore sino cuando están los escenarios hipotéticos como el de Noble 6 como sería si Noble 6 hubiera sobrevivido y particularmente me encanta digo hizo todo con Surf Filmmaker me encantó eso eso creo que es una de las cosas que más me gustó digo ay lo debo haber renegado tanto entonces yo creo que escenarios hipotéticos también si llegan a ser de Halo cosas así a mí también me encantaría ver si entiendes ese dolor que es editar en Surf Filmmaker ¿verdad? sí un dolor de cabeza particularmente porque el que haya visto el episodio 7 de Luda Mundial que tiene toda una secuencia de pelea toda así realizada en Surf Filmmaker yo estuve llorando todos los días porque creo que una de las cosas que más le pedí al programa es no te crashes por favor chale no te crashes porque no lo sé porque no está terminado no te terminan el programa es un abandonware con lo que tenés que intentar hacerlo andar digo no te crashes avanzar 40 segundos más y listo yo voy y dice renderizando de a poquito de a 3 o 4 cuadros me las arreglo con eso pero porfa no te crashes ¿y cuánto tarda eso? 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 horrible la única razón por la que lo seguimos usando es que es relativamente fácil de usar totalmente me dice ¿por qué no te pasas a Blender? porque acá ya tengo los modelos armados tengo los escenarios le pongo iluminación y un rig rápido y es relativamente fácil y yo no tengo el tiempo a aprender un programa nuevo de ojete que tengo tiempo para animar no sé ni siquiera animo por lo mismo mis videos son dioramas yo nada más animo a mano como frame por frame es una hueva lo bueno es que que la gente lo aprecia güey eso por eso este muchas veces ese es el estándar ¿no? si no eres Katar no vales verga si no eres el último player vales verga así güey luego dice esa gente yo lo digo y el Mario lo dice sí Mario ya deberías de empezar a animar tú también hablar de mi contenido y del último player ¿qué hay de ustedes? ¿qué tienen como preparado? o sea ¿qué planes tienen para el futuro de sus canales respectivamente? es verdad o sea yo por ejemplo es verdad yo me voy a retirar dice que le pagué a Demos para que me hiciera me ayudara con el video de la batalla de la tierra y se sacó unas animaciones obviamente no de Thor sino más animadas para cubrir ese video pero ya ahorita o sea como es su primer video que hace de ese estilo ya se está quemando tanto la cabeza que literalmente hay una parte no sé si lo quieras poner Rodolfo si me olvidé ponerlo el otro día en mi stream pero hay una parte en donde hablo sobre una isla que atacó el Covenant y o sea ya no supo ni qué poner y ahorita está así como de mierda ¿ahora qué hago? ve lo que puse esa es la animación no seas mamón oye ¿quién es la isla de fondo de bikini? no mames le dije si te vas a tal mapa multijugador puedes sacar una muy buena toma de algo parecido si quieres esto va a estar en el video de Mario amigos no aquí sí salve esa madre güey para dejarlo infinite no puede ser güey ¿cuándo tienes proyectado sacar este video? bueno sabes no quiero decirlo en vivo pero es que hay algunos videos que yo estoy pensando en quizá congelar un rato en lo que sale el Forge de Infinite porque siento que Forge va a permitir crear buenos escenarios de cosas sí yo varios de mis últimos videos que hice yo yo totalmente me apoyé mucho en el Forge de Halo 5 para crear escenarios porque pues yo no le entro a las animaciones de 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 yo haría lo mismo que tú yo haría lo mismo que tú sí o sea me parece un poquito más fácil pero pues sí me gustaría esperarme al Forge de Halo Infinite para hacer algunas cosas ¿no? por ejemplo la historia de Mennican Vallas y Offensive Vallas no la he hecho porque pienso que podría armar escenarios en Halo Infinite que se puedan ver perdón para ideas de video pero sí es una buena idea de hecho ahí tomen nota tomen nota muchachos si quieren aprender Source Filmmaker esa es la otra opción y usar Forge totalmente el de Halo era provisionalmente bueno pero creo que viendo el de Infinite ya jamás voy a volver a usarlo nadie y no tú Elías ¿qué tienes para el futuro? pues pues realmente puro es que la verdad siento que yo me voy a volver a separar un poco de Halo no Halo Omzy no te miras otra vez no no de Halo Omzy sino me voy a mover a otras cosas del entretenimiento porque la verdad como que pero eres Halo Omzy ahora solo vas a ser msí msí que vuelva el nido el mc es por Master Chief entonces voy a ser i bueno hora de volver a Sidney's Itself ¿no? hora de volver al nido hora de volver a hacer música pero saludos mientras tanto al Shadow que es la primera vez que veo que deja Raid en años ¿cómo andamos? ¿qué onda? qué milagro bienvenido ¿cómo andamos? ok te vas a mover de Halo entonces Halo Omzy no pero de cualquier forma si voy a o sea estos siguientes meses pueden seguir esperando Halo en mi canal de hecho se vienen dos videos muy largos uno de creo que es el video más largo que he subido a mi canal que digo para estándares de Catain él dice ah estás pendejo ¿no? pero pero probablemente o sea definitivamente un video de 55 minutos para mi editado es bastante es más largo que mi video de primer golpe ahí está pero bueno o sea pero ese está animado cuadro por cuadro casi tú solito te estás pisando güey no puede ser güey ya déjalo así este pero ahí mi compa también el box aguanta aguanta andaba viendo el video ¿qué mandó? ¿qué mandó? no sé creo que Mario ¿no? creo que sí no todas las animaciones que hizo Dimos que están así se ve bien ah está bien es para limpiar su nombre también un poco no todo va a ser así ya no para poner solo la imagen con movimiento ¿no? sí 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 está buena esa está buena en realidad ¿cuánto le va a salar? ¿cuánto le va a salar? ¿por qué? sí se ve caro eso esa imagen del covenante saltando fondo de bikini ¿de qué parte de la tierra es? no pero o sea ¿de Cuba? de Yucatán no es que un poco antes es que hay una parte en donde menciono varias zonas que fueron atacadas por el covenante pero es un video que yo también estaba haciendo pues estoy estoy hiper consciente de todos de la tierra entonces me da curiosidad imagínate güey yo con mi esa imagen bien humilde y Alex armando una isla no así un modelo 3D güey no no tengo ahorita nada lo más cercano a muerto Halo Infinite está más vivo que ese video no digas eso no me digas no se supone creo que o sea ahí me ayudó Nacir en esa parte creo que la isla de Aranuca si le puso que yo no sé cuál es pero él dice que existe que es mencionada y así de bueno te voy a creer supongo no mate está siendo güey Mario es que y y y ya no siento que Nacir luego va a terminar escribiendo un poco de lore gracias a que tiene voz en algunos de nuestros canales es lo que también eso pasó con Lul ya después no sé quiénes fueran o sea sé que tú eras uno Mario pero luego a veces Lul ya daba información que simplemente no era así no fabricada y yo estaba como de dónde salió esto así es bueno yo con los videos de Halo lo único que hacía en ese entonces era editarlos de guión el único que le di y lo modificó algo fue el del multiverso de Halo y ya o sea si si luego se sacaba cosas también ha pasado en la comunidad inglesa con Halo Follower y me parece con Halo Xperia que de repente cuando el lore no da para un video muy largo entiendo que la conjetura es necesaria pero si hay diferencia entre conjetura y fanfiction y hay mucho fanfiction en videos se lo inventan como lore concreto de Halo y es como que y tú no has aplicado eso todas sus últimas ideas eran eso sabes fanfiction o sea como lo de que hubiera pasado en Halo si Hitler hubiera ganado no así ese es un video de Lulia si no mames porque no he visto esa joyita pues ahí está debería de verla no mames yo tengo por ejemplo esta acá esto lo tengo solo subido en el Patreon pero creo que con la intro esto se entiende dura un minuto y medio pero no lo vean todas adelanten al segundo 50 y con eso se dan una idea de a qué va mi crítica de Infinite y lo puedo poner o no se puede poner acá no porque en el Patreon no ponerlo en el audio nada más pero no lo pongan en el stream porque lo tengo subido solo en Patreon con lo que estaría cagando la gente que me paga ahí ok comprensivo a ver déjalo lo reproduzco ahí va igual puedes poner con el audio se va a entender sí 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 con el audio ahí va no mames güey eso describe la situación actual del juego mi situación resumida con el juego es totalmente todo el ciclo de cómo está ay está muy perro creo que incluso si alguien no juega no juega Infinite creo que le va le va a gustar bastante o sea yo voy a ser muy positivo en un montón de cosas y en otras no tanto va a estar bastante pero sigo diciendo estaría terminada a veces hubiera estado para antes terminado mi reseño sino fuera de que le tengo que seguir retocando las partes nuevas que van saliendo porque bueno ya pasó esto supongo que lo menciono eso es lo que viene para ahorita no hay mucho positivo de qué hablar de Halo o sea yo me salvo en el sentido de que mi canal pues es más enfocado en la historia así es que toco cosas de Halo que ya existen de antemano pero en el caso por ejemplo tuyo de Extreme o tuyo Halo si último player creo que lo único que hace contenido similar es Blood de las novedades de la franquicia más que de su pasado o bueno en este contexto es difícil hacer contenido que hable de la saga sin que mencione el estado pues obvio malo en el que está y a mí por lo mismo creo que eso me aleja de ese contenido a mí no me gusta ser negativo pero es que Halo Infinite por el momento no se presta para nada más estoy haciendo un video como dije en el stream retrospectiva no quisiera subir el aniversario de Halo Infinite y me estoy dando cuenta escribiendo ese guión que parece un video funando a 3 for 3 por casi o sea es un video retrospectiva simplemente anoto los sucesos más importantes desde la salida de la beta el 15 de noviembre beta hasta el hasta el 15 de noviembre de este año entonces es un trabajo en progreso pero cada cosa que anexo ese guión es negativa como hay tan pocas victorias es súper triste es súper triste porque yo creo que no soy el único que le pasa yo quiero súper recomendar el juego quiero decirle a todo el mundo juéguenlo y lo que más que puedo hacer ahora es hey tenés Game Pass jugá la campaña que creo que está linda tirarte con el gancho está divertido pero la campaña la terminas una vez creo que vos dijiste eso Alex te terminaste la campaña 6 veces y ya está qué más que me queda hablar qué más para hacer yo sigo rejugando la campaña me gusta mucho pero no hay nada más para hablar es así la campaña tuvo linda la historia me gustó la jugabilidad está linda ya está lo único que queda para hablar es los errores que tiene el multiplayer y cosas y lo bueno ya pasó ya lo hablamos ya no queda nada más luego sale algo bueno y salen como 20 cosas malas ¿no? pero o sea por ejemplo en mi caso que subo más que nada noticias luego salen otras cosas que también podría subir al canal por ejemplo bueno esto ya tiene un muy buen rato que digo que lo voy a subir y no más ¿no? pero hay un video por ahí de la historia de las Recon que de hecho voy a hacer con Alex de hecho el video que subió Halem si lo complementa muy bien si bien mi video no es de tal cual contar la historia de la Recon es más bien la historia de la gente que fue las primeras en conseguir la Recon en el mundo creo que si me habías dicho esa idea o sea y hay un montón de cosas que contar ahí es este por ejemplo que en este momento se verían mal ¿no? que le dan la Recon por apuestas como subastas que hacían en Ebay o en algunos eventos o este los primeros las primeras personas este que subieron un clip que se hizo extremadamente popular y que seguro muchos de aquí lo vieron de un clip donde alguien dispara con el sniper y la bala como que rebota en dos lugares y termina suicidándose el güey o que dispara una bobina y un cono rebota hacia él y entonces esas fueron las primeras personas que se hicieron populares en los favoritos de Bungie y les dieron la Recon a esos o también otro que había por ahí que un trabajador de Bungie iba a llevar la playera de Bungie y iba a recorrer no sé qué partes por allá de Estados Unidos y si te lo encontrabas y llevabas tu copia de Halo 3 te daban la Recon entonces ahí hay varias historias por ahí que voy a contar en ese video pero también luego surgen así cositas que vale la pena subir ciertas filtraciones ciertas filtraciones o por ejemplo hace como una semana yo creo por ahí se hicieron unas partidas un poco underground donde tuve la oportunidad de jugar VIP o ¿qué más jugué? este del nuevo modo que van a sacar de Tank que captura la bandera algo así uno que anunciaron y varios otros VIP está entretenido también jugué Escalation ¿manda? nada más VIP o su variante creo que no jugué la variante nada más VIP pero jugué también Escalation Slayer y lo que no me gustó es que los últimos dos niveles están muy difíciles es la pistola de plasma y es la calavera entonces está muy cabrón la calavera órale es que yo no he jugado Escalation en realidad estoy más adelantado que los pilotos me pelan el reel esos güeyes me acuerdo que sí lo jugué incluso con Blood este no o sea jugamos varios tipos de juego gracias a filtraciones de su gracia en realidad y están buenos o sea realmente aunque está divertido pero está un poco básico wonky diría o sea como no me gusta que tiras la bobina y apareces con magnum un momento bueno con la pistola y después siento que tienen que trabajarle de tal manera que inmediatamente tengas otra bobina pero fuera de eso está divertido me sorprende que no estuviera en el evento de hecho para hablar de algo positivo de Halo Infinite ¿qué opinaron del evento? a mí me encantó el de Japanese eso estuvo bueno está bueno para lo que nos tienen acostumbrados sencillo y caótico o sea es el primer evento de Infinite que termino y cuando lo termino sigo jugándolo simplemente porque es divertido ya lo terminé ya desbloqué todo incluso ya desbloqué la recompensa semanal cosa que nunca hago no puede ser sí y sigo jugándolo simplemente porque me gusta mucho el Big Team me gusta mucho fiesta y me encanta que pusieran las armas de la campaña en Big Team entonces está súper divertido yo espero que encuentren la manera de dejarlo permanentemente incluso o sea es algo que es exactamente lo que me gustaba de Halo 5 que podía entrar a Super Fiesta cualquier hora del día y nada más me iba a divertir una experiencia casual sin riesgos o sea nada más iba a jugar para divertirme gane pierda me da igual nada más busco es como comida chatarra nada más busco que me entretenga un rato esa es una de las razones porque también todos los jugamos hey lol como estás lo lía y se pasa si es el de verdad Mario dinos es tu jefe igual los saludos ah bueno saludos creo que si es el de verdad nada más le quitaron el partner ah chinga porque se lo quitaron ¿te pueden quitar el partner? pues al parecer ¿no? ah la verga bueno saludos al jefe del Mario estamos hablando de que ya le paguen saluditos saluditos me debe 10 mil bolas no es cierto todavía no ya páguele güey este ¿qué dice? ya no ya no alcancé a leerlo dice si me lo quitaron porque no hago directos nunca no mames por eso la verga güey imagínate que te quitaran el partner en youtube en youtube en youtube ¿no? no no me acabo de enterar ¿te lo pueden sacar por no hacer directo? ay no si yo no sabía ni yo wow les acabo de dar malas noticias ay no no se voy a largar a llorar yo por eso como que seguía haciendo después de que Alex se fue tan siempre ¿no? pues sí pero pero pues sí evidentemente hay que conservarlo ah pero dale al clonjirón pero mientras tanto mi compa el box ¿qué te pareció el evento? ¿sí lo has jugado? porque güey o sea yo sé que subes los videos de Halo no este mi box pero pues no sé güey nunca te he visto jugando al chile o sea he visto a Halo sí he visto a Alex luego se une igual Mario este el último player lo he visto en su stream y así pero a ti nunca te he visto jugando Halo ¿meta no? no güey o sea porque he hecho algunos streams eso me denota que no has visto mis streams es correcto no los he visto los borras le van a importar nadie los ve el chiste es de que o sea sí juego pero pues yo trato de jugar por diversión la neta por falta de tiempo no había no he jugado el evento de ahorita pero pues planeaba jugarlo hoy en la noche creo que son de 30 niveles entonces quiero pensar que todavía 10 niveles sí 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 lamento desilusionante ¿10? bien lamento desilusionante ah y yo olvídalo sí 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 no está bien sí sí lo acabo también es que yo tampoco he tenido la oportunidad de jugarlo para ser honesto juégalo es que es de esos eventos que sí acabas en un día incluso los desafíos están muy fáciles creo que los desafíos son principalmente de puntuación hasta acumulativa puntuación y kills ajá o participa directamente he visto y se termina una partida ni siquiera gana termina una partida de gozo y listo yo que sí disfruto el victim si está cool es el único evento de infinite que sí me ha gustado todos los demás me parecen aburridísimos me gustó también un poco el de el de alfa pack o algo así supongo las recompensas estaban padres por ejemplo el de alfa pack yo creo que ha sido de los mejores eventos con recompensas de hecho una vez que dejó rey del último player estábamos hablando de eso justamente las recompensas de ese pase estuvieron bien igual el de cyber showdown estuvo bien que salió en la primera temporada yo he disfrutado creo que todos los eventos en diferentes niveles creo que el que más me hubiera gustado disfrutar fue cuando introdujeron last part en standing simplemente me costó mucho que me gustara eso porque tenía este problema que creo que todavía está no creo que lo arreglaron nunca en el que vos terminabas una partida y todo el progreso que vos hayas hecho no se pasaba o no se mostraba hasta que terminabas otra partida y al principio tenía este problema que creo que estaba al principio de que si literalmente no te quedabas en el menú hasta que se terminaba la partida y no te lo contaba como que terminabas y era es todo lo malo de un battle royale imagínate quedarte jugando Fortnite jugar Fortnite y te matan y te tenés que mirando la pantalla hasta que salga el número uno se supone que si lo arreglaron disfrutó todos los eventos en diferentes niveles y la recompensa que han tenido yo no sabía que Last Spartan Standing estaba tan por el suelo o sea porque el comunicado oficial que dieron es sacamos Last Spartan Standing porque nadie lo jugaba y dijo así fue sketch precisamente nadie lo jugaba porque el juego ese no estaba bien armado las recompensas salían tarde vos imagínate que porque esto es tiempo perdido es tiempo perdido el pedo vos imagínate que te pide hace cinco cinco muertes con tiros a la cabeza en Last Spartan Standing jugaba y se gana una partida en Last Spartan Standing y dice dejando de lado las cosas la progresión mata un enemigo con tal arma y creo que todo le ha pasado que dice hey yo hice esto en esta partida o yo maté con esta arma y el juego no te lo registra por X razón porque el juego no quiere registrarlo a veces tenía este problema de que cuando terminabas la partida todo el progreso que vos hiciste no te lo mostraba hasta la siguiente partida entonces vos capaz que terminaste una parte de uno de los desafíos y lo que tenías y podías pasar a otro pero no vos seguís con la idea de ah no tengo que seguir haciendo este desafío cuando en realidad está terminado la única forma de arreglarlo era salir del juego cerrarlo no hacerle quick resume salir del juego volver a entrar que el servidor se reinicia y ahí recién te lo mostraba y luego el quick resume ni sirve obviamente nadie lo va a jugar yo no sabía que tenía una población tan baja yo lo jugaba en stream por ejemplo de hecho iniciaba stream y era lo primero que jugaba ya en lo que iba llegando la gente y se armaban partidas de big team y así era lo primero que jugaba pero de repente dice Sketch no es una brecha muy grande de lo que hay entre las Spartan Standing y las otras listas dije no mames bueno a mí me gustaba pero pues si dice que nadie lo jugaba dije ay wey chale que triste ha habido una palabra oficial de 3 for 3 de que pasa con los eventos que ya fueron ya quedaron permanentemente bloqueados vaulted como lo llama el juego hay un evento que se puede jugar que fue el de Attrition o sabe como se llama el primero del nuevo pase de batalla y me gusta mucho el casco y es como jamás voy a poder tenerlo nada más porque no pude jugar ah los pases de batalla no han dicho nada cuando se filtró esto de que habían eventos con un costo de admisión que nunca supimos o hasta ahora no sabemos que iban a haber eventos pagados me acuerdo que Dimos me dijo que podía ser más bien que o sea él estaba suponiendo que te iban a dejar comprar el evento o algún evento ya expirado no completado para que lo pudieras jugar cuando sea ya con desafíos genéricos esa idea en realidad me parece bien así el evento es gratis en su duración y conserva el elemento de que no te lo puedes perder para traerte al juego pero al mismo tiempo no te penaliza por haber estado ocupado y no haberlo podido jugar creo que es no es lo mejor pero es preferible a que se pierda para siempre ah bueno preferible bueno es que igual pues no sé ni en los gachas son tan agresivos yo juego gachas y en los gachas los eventos vuelven y de gratis entonces para estar a esas alturas de tener que pagar por un evento y que un gacha que es el sistema más abusivo que hay o de los más abusivos que hay no sé pagar por un evento no se me hace que sea lo indicado ¿es posible que nada más traiga un evento así nomás de regreso como Tenrai por ejemplo yo acabé Tenrai así es que no me importa si regresa o no igual pues no sé no me gustaría tenerlos de regreso bueno si me gustaría tenerlos de regreso más bien por la gente que no los completó pero pues no que los cobren no o sea lo que quieran hacer que los regresen cuando quieran de aquí a dos temporadas lo que sea pero que no los cobren no creo que sea la manera indicada por ahí decía igual ajá pero estoy pensando como pensaría 3 for 3 y hasta ahora cuando pueden cobrar dinero 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 así no sé no no me gustaría que fuera por ahí o la personalización del color de tu contador de munición en el rifle de asalto que creo que solo hemos tenido una color rojo la única manera de comprar es literalmente el único de Kindle que compré justamente por eso pero ahí está ¿no? o sea algo así de simple pues lo pusieron detrás de de un elemento de pago entonces a mí me dice que cualquier cosa adicional que no tenga el juego ahorita que yo quiera tener pues probablemente va a venir acompañada de un precio o un costo de admisión pues los llaveros yo de hecho si todos los llaveros que han salido de Infinito o a lo mejor la mayoría más bien los he comprado los que han salido en la tienda porque no están tan caros y aparte se ve bien entonces la mayoría los he comprado cada que se actualiza la tienda es lo primero que veo compré el triangulito de camuflaje activo es el mejor que han sacado brilla esa chingadera y dije no tenía como 900 créditos disponibles costaba 300 y fue como no tengo que comprarlo o sea también no mames soy solo humano y lo peor es que yo ese si no lo compré no está muy padre no Elías algo que me dijeron de dato el día de ayer es que por ejemplo los llaveros que sacaron de los equipos competitivos al menos el de Sentinels y el de Cloud9 la nubecita de Cloud9 brilla o sea si tiene iluminación en los cuartos oscuros si se alcanza a ver entonces está bonito pero ibas a decir algo ahorita entonces Mario cerrando esto pues yo solo quería saber una ligera opinión de un tema es que ahorita estaba yo viendo este conceptos de arte de Halo Infinite que tengo pues guardados este y creo que nunca les pregunté esto porque a veces me voy prácticamente al hubiera más que nada porque la mayoría aquí disfruta tanto lo que es el multiplayer como la campaña pero o sea yo me imagino que ya todos vieron que en una etapa o sea la primer versión de Halo es más no era Halo Infinite era Halo 6 o sea los conceptos de arte donde habían cosas que ya no van a estar seguramente de que iba a estar Rich que iba a ser Sanguilios que íbamos a ver todo lo de los creados de Cortana y demás o sea ustedes realmente creen que irse por ese camino hubiera sido algo mejor a lo que tenemos hoy en día o están a gusto ya con la versión que sacaron de Halo Infinite que ustedes que les hubiera gustado más experimentar si les hubieran dado a elegir primero el box que participe primero box no si a ver a ver a ver pues o sea de primeras pues yo creo que a todos les hubiese gustado como que creo que es un poco la era del como es fanservice o sea y creo que regresar a Rich estar en Sanguilios o algo por el estilo pues hubiera estado muy chido pero pues en cuanto a términos de historia no sé qué tan bien ligado hubiese estado igual si hubiese estado muy chido igual yo vi unos conceptos de arte que me gustaron mucho donde pues Cortana está como en diferentes locaciones humanas y pues lobos creo que son soldados prometeos es como que están ahí no como llevando como vejitas a la gente o sea hay muchas cosas que están muy chidas si me siento completo con el juego como tal o sea la historia me gustó porque siento que es como que un poco combinación de la época de Bungie también con la de 343 es decir siento que durante la época de Bungie todo era simplísimo o sea ya luego sacaban libros que complementaban muy bien todo lo que querían complementar y pues en la época de Halo 4 Halo 5 siento que cuando comenzaron con el tema de los Forerunners la historia empezó a ser un poco más compleja para muchas personas en el aspecto de que muchos decían que les aburría todo el tema de los Forerunners todo el tema de la historia del Didacta y como se había desarrollado la historia de Halo hasta ahora cosa que para mi es muy interesante pero pues es eso que como han ido reiniciando cada vez más y más pues Halo Infinite es una cosa completamente diferente de las dos trilogías siento yo Descargaron todo lo de Halo 5 y tal cual si básicamente entonces en ese aspecto si me hubiese gustado ver más algo de continuidad siento que la forma en la que desarrollaron la historia de Halo Infinite es simple pero pues no dejaron de meter como una gran porción de lore no sé qué tanto vayan a desarrollar también a los eternos porque pues ahorita parece todo muy prematuro ojalá y si lo sigan desarrollando y no vaya a ser otro reinicio y que vayan a meter más bueno no sé los desterrados creo que son como lo más fácil que pueden seguir tocando ahorita en cuanto a términos del mundo abierto pues para mí sí es un poco decepcionante la verdad ya he dicho muchas ocasiones que me hubiese encantado ver fauna en Halo Infinite no o creo que a todos les hubieran les hubiera encantado ver diferentes biomas o sea desierto lo que sea sí 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 pero siento que igual otra vez como que fantaseando un poco con el futuro de Halo Infinite a mí me gustaría y es una de esas cosas que uno así cuando ya estaba bien acolchadito no estaba pensando cómo mejoraría Halo Infinite como que me pongo a pensar bueno qué es lo que quiere hacer 343 o sea o si yo fuese 343 quería y en lo personal yo antes pensaba bueno ojalá puedan lanzar luego un DLC en donde implementen y esas cosas que no pudieron meter acá como incluso el clima dinámico y todo ese tipo de cosas pero luego digo es que también están los de la Xbox One y pues la neta si por mí fuera pues ya no les daría contenido ¿no? este de hecho sí perdóname pero es que es la verdad este y la verdad es que me he puesto a pensar a lo mejor yo haría algo tipo Halo 3 UST en el sentido de que bueno salió Halo 3 no sé si Halo 3 UST ya tiene una versión mejorada del motor gráfico según yo es exactamente la misma de Halo 3 este pero pues haría prácticamente que el modo historia fuera un juego completamente diferente es más si 343 tuviese que tomar no sé unos 4 5 años pues le daría el tiempo necesario para que implemente las cosas que no hicieron en este mundo abierto pero pues ahora de una manera correcta ¿no? este pero ya solo para la próxima generación no lo sé y con todos sus animales y biomas y lo que sea ahora sí que un juego de mundo abierto como pues como lo habían dicho en un inicio como lo habían prometido exactamente pues por ahí salió lo del Crusher ¿no? supongo que todos lo vimos sí me cagó ¿sabes? ahorita que mencionó este Black Box lo de la fauna que eliminaron o sea ya cuando se liquearon las cosas de Halo Infinite y vi que estaba el Crusher wey y estaban los rinocerontes o sea ya estaba ahí y los eliminaron porque según ellos dicen es que es que está aburrido ¿como qué? me parece obviamente creo que a todos unánimamente nos gustó o a mí nos llamó mucho la atención no sé si alguien aquí aparte de último player ha jugado Fallout pero es prácticamente un Death Cloud de Fallout 4 incluso la animación es muy similar entonces en cuanto lo vi dije wow órale interesante contraste ¿y qué dijeron? porque de que no lo pusieron que estaba que era aburrido de pelear contra él ¿no? una madre así dijeron pensaron que seguro era muy aburrido y dijeron pues quítalo no aburrido sino frustrante como que su modelo de ataque era que se acercaba a ti y te golpeaba era muy básico solo era como una esponja de bolas gigantilla cuando tienes algo así debieron tomar la posición que tuvo Bungie con los Guta en Halo Reach iban a estar más presentes pero en lugar de cortarlos completamente los relegaron a simplemente una sección de una misión de juego pero imagínate una de esas cuevas en Z Halo has jugado a la campaña has enfrentado a los mismos enemigos y nada más en una cueva encuentras a esta cosa y hay algo ahí que oculta porque jamás te lo esperarías yo no me imagino yo jugando el juego por primera vez ver eso y decir que ya terminar el enfrentamiento no pensar que pedo o sea eso de donde vino que es porque está aquí porque no está en ninguna otra parte del juego como eso hablaría por sí mismo el hecho de que sea un enfrentamiento único no repetible agregaría mucho valor a ese momento del juego y no entiendo ya tenían un modelo terminado animaciones terminadas ya le tenían lore incluso supongo que el lado positivo es que nada los detiene de poder incorporarlo en el futuro al juego pero ya lo conocimos mediante una filtración hasta cierto punto ya podemos esperarlo que cool habría sido encontrarlo por primera vez en una de esas cavernas de Zeta Halo que adentro pues realmente solo tienen más de lo que ya encuentras afuera sabemos más del futuro de Infinite mediante filtraciones que de misma boca de 343 eso es muy triste eso es muy triste exactamente y lo decepcionante también es de que creo que incluso hasta contrataron un estudio específico me parece para animar a su fauna o algo por el estilo o para diseñarla al menos pero hay un montón de conceptos de arte de criaturas había un tipo serpiente venados o sea lo que tú te imaginas pero no llegó al final del juego lo que te imaginas que había venido en un juego de mundo abierto de assets que alguna vez se crearon para justamente la fauna como las jaulas que de repente los desterrados tienen en sus campamentos pero adentro en lugar de tener algún animalito capturado tienen nada más marines muertos y tú te das cuenta ya separándote del juego y ya pensando en su desarrollo vaya esto probablemente solía tener otro propósito cuando crearon este asset o vi en el hilo en twitter pero no lo he corroborado que hay una cueva en el juego la cueva en la que hay un anillo derribado a la cueva más grande que está en el juego que según eso todavía conserva los sonidos de ambiente del crusher los sonidos de ambiente de distancia no de su ataque o algo así no lo he comprobado porque pues me ha dado hueva pero quisiera quisiera o sea quisiera verlo por mí mismo escucharlo en este caso como qué cool habría sido encontrar ahí en esa cueva esta cosa no puedo ni siquiera entender por qué no está si ya lo tenían terminado y si crees que beca es una forma de resumir para todos no entiendo esto de vuelta creo que no entiendo por qué hicieron esto yo por ejemplo en lo que es la dirección en la que tomaron la historia a mí me gusta yo estoy en una minoría no sé qué tanto es eso pero yo creo que un problema que tenía Halo en su historia en gran parte era sobre complicar una historia relativamente simple que no necesitaba ser complicada porque si ustedes van a ver un patrón yo por ejemplo a mí nunca disfruté la inclusión de los Flood en general en lo que fue Halo en términos de historia en gameplay es otra cosa pero si ustedes por ejemplo sos alguien que no leyó el manual y no vio nada y se juega Halo 1 vos te das cuenta y tu experiencia sería ok estoy peleando contra estos aliens y estoy escapando de ellos y me encuentro en este planeta otros aliens que son diferentes a los primeros aliens con los que me estoy peleando pero los otros aliens le tienen miedo a estos aliens también y creo que el mejor ejemplo de lo que de lo que es Halo en términos de desarrollo historia como a mí me gusta y puesta en escena es ODST Reach y Infinite en la que tenés ODST por ejemplo siempre fue de mis historias favoritas porque yo no necesito estar salvando todo el tiempo la galaxia tenés cuatro tipitos que se quieren encontrar en una ciudad y listo y yo creo que es ahí cuando Halo brilla mucho más no necesito esta esta épica ópera espacial con millones y millones de vidas y dice dame historias chiquitas que es lo que hizo también Infinite que dice me pone tres personajes y listo y dice desarrollamelos y si partí desde ahí y me gusta el hecho de que volvieron a eso en Infinite eso era un problema muy grande que había tenido con 5 y con 4 que por mucho que me guste la historia no me gustaban los prometeos no me gustaban como enemigos no me gustaban como inflaban algo que tenía que ser relativamente simple que se entendía perfectamente vos jugás la historia de ODST y la entendés perfecto yo a más de una persona me ha pasado que digo pero no entiendo esto esto era que en un momento todo el universo tenía vida y luego destruyeron todo el universo y la humanidad tiene que carajo es el manto de la responsabilidad de que verga me están hablando acá sobrecomplicar algo que no necesitaba ser complicado ves estos aliens estos te quieren matar porque no son alien como vos listo ya está simple arme una historia póngame a noble 6 y a coso y a cárter y decenas muriendo y listo ahí tenemos una historia linda y me gusta lo que hicieron ahora con infinite y con eso devolviendo esa simpleza y es por ser parte que no me emociona super tanto el añadido de los eternos digo ay íbamos tan bien yo legítimamente me olvido de eso me olvido que en la campaña está yo lo juego en inglés no me acuerdo el nombre en español pero la harbinger yo me olvido que está en la campaña la siento siento que aporta tan poco la historia ah cierto que está esta con una facción nueva que supongo que va a venir después bueno veremos qué pasa pero con lo que está digo me gustan los deterrados los adoro como facción porque son covenants pero un poquito más diferentes yo con eso estoy contento me gustaría que se que se mantengan esa simpleza pero veremos qué pasa es que de hecho de ahí es donde brillan por ejemplo otras franquicias de que no necesitas siempre tener al jefe maestro no a tus protagonistas de siempre como en star wars por ejemplo que lo hicieron bien con jeddy fallen order que no es alguien vinculado a los skywalker por ejemplo y salió un juego bastante cool o sea yo estoy esperando la secuela de jeddy survivor y lo hicieron bien porque tanto halo como star wars tienen un universo así tan grande y que a veces wey cuántas veces no hemos visto tatooine wey en las películas o series de star wars ya estoy hasta la chingada de ver tatooine wey ya y luego aparte es un lugar bien culero wey tiene dos soles y hay arena y es todo no tiene nada y en hell las mismas tres aldeas si otra vez no no quiero vamos vamos a isley vamos al mismo de siempre si es una la misma cantina de siempre así wey puras tonteras entonces no no ya ves era mejor jacu wey era mejor jacu era mejor tener regresar a a rose de del episodio 8 este y y por ejemplo halo tiene tiene muchas muchas mucho de donde agarrar tiene un universo tan grande y que me sorprende que como es que en el multijugador hacen falta podríamos tener un mapa completamente nuevo algo nunca antes visto pero quieren seguir sacando mapas este de como bases humanas o o ver la misma cosa de los desterrados que ya vimos en la campaña que es el mapa de breakers son cosas que ya vimos en la campaña porque no hacen mapas nuevos porque no integran mapas nunca antes vistos un universo tan grande y siguen con los mismos mapas de la misma temática y no lo hacen a veces lo hacen bien como dice Gustavo con ODST pero luego otras veces sientes que lo desaprovechan un montón me gustaban mucho los mapas de halo 6 de halo 2 y de halo 3 de la trilogía porque eran como de rincones inexplorados no conocidos del universo de halo no había buena variedad guardián estaba cool menos de halo 4 los dos mapas que se vienen no los de Forge los otros no me acuerdo como se llaman los de Richline si que son bueno son mapas ambos son bases humanas en sus respectivos uno en un lugar montañoso nevado y otro en un lugar montañoso desértico pero al final bases humanas igual y es como porque no puedo ver que se yo una mina Covenant en un asteroide o algo así o el interior de una nave Covenant o porque ahora no tenemos Covenant en la campaña sería interesante ver su diseño artístico nuevo o planetas que solo hemos escuchado en el lore o que se yo otro mapa en la tierra que no son a la bombaza de preferencia algo diferente pues si pero nomás no lo quieren aprovechar no quieren que más Mario esa dicen hay comentarios totalmente imagínate esa 2552 Yucatan el último player dijo lo de las historias como un poco más personales como la de UDST siento que eso hubiera funcionado más para la serie de televisión de Halo que lo quisieron me dan ganas va a llorar no toques ese tema va a sacar un montón eso ya es directamente cosa dejando de lado lo que es lo que es el lore de Halo ustedes imaginen que hacen carrera de cine terminan la carrera de cine sacan un título y todo que es lo que me pasa a mí y ustedes después ven esta serie y ustedes están pensando todo el tiempo ¿a alguien le pagaron por esto? ¿a alguien le pagaron por escribir esto? ¿a alguien le pagaron? te puedo nombrar 10 errores gravísimos en el primer episodio que esto te enseñan en guión en dirección en producción digo esto no se hace legítimamente esto no se hace creo que el punto decisivo fue cuando literalmente el jefe se saca el casco y digo no se va a sacar el casco en el primer cap esto realmente te dicen que no se haga esto no pueden ser tan animales duele como fan de Halo y después como alguien que estudió cine duele como no tiene idea no tiene ni idea yo estaba volviendo a ver Breaking Bad cuando salió la serie de Halo por las mismas fechas y el contraste tan cabrón en la calidad de ambas te trajo o sea de por si la serie de Halo ya no tiene mucho para pararse sobre sus propias piernas y encima cuando lo tienes comparándolo con algo que tienes fresco en la memoria algo que quizá viste horas después ese mismo día superior simplemente la serie de Halo no incluso fuera de la propiedad intelectual de Halo simplemente no es una buena serie no tiene buena conexión entre sus capítulos no tiene buenos personajes toda la historia de Kwanha no tiene nada horrible horrible en qué contribuyó la liberación de Madrigal al tema del anillo de Halo y del artefacto es que eso va a ser en la temporada 3 luego la rescata el jefe y la bota para todos los haters de la serie pero para todos los haters de una serie chicos no dieron nalgas había nalgas si es correcto muy buenas por cierto fue lo importante esas fueron mis mínimo le vimos el culo al jefe mínimo 3 veces en la serie mínimo mínimo si fueron varias y por ejemplo luego hubo un momento bien turbio cuando el asistente de Halsey trata de besar a la clon de Halsey eso nunca fue explorado de nuevo no no nomás se vio turbio y lo dejaron en screenwriting normalmente no quieres meter un elemento narrativo que no piensas elaborar después como todo lo que tienes en pantalla debe tener el propósito de eventualmente desembocar en algo más o contribuir o añadir contexto a otra escena o retroactivamente hacerlo con algo que pasó en el pasado esto no contribuyó a nada no llevó a nada y nomás simplemente se vio turbio fue todo si no 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 sé hubo momentos muy raros las bases de la serie para muchas temporadas porque como que piensan que ya lo tienen asegurado así como vamos a hacer como 5 temporadas de esta madre eventualmente lo vamos a asegurado literalmente hicieron el esfuerzo más paupérrimo del mundo y la serie lo una y se la aprobaron en una segunda temporada al final ellos tenían razón podemos hacer lo que queremos y al final y se va a consumir exactamente un proyecto de lavado de dinero muy probable tal vez tal vez pero pues ya ¿cuánto puso cada capítulo? ya no me acuerdo ah como un millón cada uno ¿no? fueron no no 10 millones ¿cómo? 10 millones sí, no creo que 10 o 20 millones por capítulo sí sí, fueron 10 segundos no mames esas cosas ¿qué? bueno pues 10 o 20 millones ¿qué? de espectadores de dólares de dólares de que costó cada capítulo ¿y alguien me puede explicar? porque creo que no soy el único cuando digo 20 millones por capítulo ok ¿por qué las armaduras se ven peor que varios cosplay de armaduras de Halo que he visto? en el HCS vi mejores lo mejor eran eran las escenas ¿no? donde querían ponerte así como en primera persona como si fuera el juego ¿no? o sea ese mirá bien cutre eso se veía bien 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 feo yo le dije antes he visto mejores armaduras así hechas con goma espuma así hechas por fan porque no se ven feas las de la serie pero se ven claramente digo esto es una calidad de baja muy 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 baja es calidad de disfraz precomprado por ebay por 300 dólares una cosa así que triste y si es cierto muchas escenas creepy este escenas de bajo presupuesto luego hay una escena que incluso se hizo un meme así como el de Craig bueno no tan grande pero que le tomaron una captura le hicieron zoom cuando el Master Chief anda matando a una elite y le está apuntando creo que con una magnum se ve un CGI tan horrible en el elite horrible 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 que parece película de los 80 ponle tú hasta mejor estaría una película con la pistola de plasma y te das cuenta que la pistola de plasma está hecha de madera porque ni siquiera la pintaron si 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 es cierto es cierto ni siquiera es madera pintada es un prop que ni siquiera está pintado el ARCGI dicen por ahí también si es cierto cuando lo tiran no pasa algo en una escena por ahí en Madrigal y no o sea está mal en tantos sentidos pero es muy inconsistente la calidad del CGI también hay escenas donde se ve muy impresionante tuvo peor dirección que Halo Infinite la serie donde no se ve tan mal es cuando por ejemplo va corriendo calle va por Halsey creo como que dice está bien si me hubieran entregado más escenas así donde por ejemplo demuestres la capacidad de un Spartan que alcanza una nave no me acuerdo que estaba ocurriendo en esa escena ok bueno algo así estaría bien que me entregaras durante toda la serie pero creo que gran parte del tiempo en pantalla se lo llevó Juan entonces gracias por presentarme sí horrible los morotes también eso ya entramos en cosas del doblaje de que lo subía a Twitter esa parte bueno lo subió el león pero estábamos viendo el capítulo entre él y yo y decían los morotes desde espaciales en lugar de los motores y así otras cosas más horribles el fantasma por ejemplo en el primero y ya después creo no sé si volvieron a tocar y le dijeron así nuevamente bueno había unas cosas horribles pero pues ya para ir cerrando con esto y terminar con algo algo bonito no todo es negativo por ahí estábamos hablando un poco de que nos gustaría que añadieran a Halo por ahí mencionaron que las expansiones y demás qué modos de juego les gustaría a ustedes que regresaran empezando por mi compa el Blackbox siempre claro que sí el Blackbox primero modo de juego sí de Ridge del 3 aunque ya esté filtrado lo que tú quieras es que fíjate que yo siempre a mí siempre me ha gustado tiroteo pero la verdad creo que no funcionaría en Infinite en este momento creo que sí funcionaría más un Battle Royale me parece y pues supongo que eso creo que lo que más emocionado me tiene es eso o sea ahora sí que sí es cierto que caes desde una cápsula y te dan todo el fanservice del mundo pues igual y me alegra un poco ¿no? no lo sé ok él quiere un Battle Royale muy bien un Warzone 2.0 pues por ahí dicen que Tatanka va a ser como eso ¿no? como un Warzone de Halo 5 pero pues igual con los elementos Battle Royale que ya ya conocemos tú Halo ¿qué modos de juego te gustaría? ¿y por qué de Halo 3? creo que respondiendo a tu pregunta es porque es el juego que más jugué definitivamente en todo el aspecto social es que justamente se presta mucho para ese aspecto social pero es que como decía hace rato el contexto de los videojuegos ha cambiado y ahora todo este aspecto social se puede tener afuera del mismo juego ya no se necesitan estos hubs dentro del mismo Halo y también por eso ha estado cambiando mucho la naturaleza del mismo creo yo pero definitivamente extraño mucho las partidas de infección extraño mucho un niño gordo por ejemplo este un fat kid en Halo 3 o en un mace ¿saben? en un laberinto simplemente y los zombies súper rápido viniendo hacia ti y yo creo que en Infinite eso va a estar muy cool definitivamente con todas las cosas que pueden hacer de hecho fat kid en Halo 5 estaba muy padre también definitivamente creo que anhelo mucho el regreso de infección y aunque digan que no funcionaría este porque en realidad no lo haría tendrían que modificarlo si Gripball me gusta mucho Gripball yo sí juego bien Gripball ok creo que esa Gripball tenía su propia como liga así o sea no oficial evidentemente se llamaba Agla en realidad ah ese era el que era que decía exactamente Agla American Gripball League of America estaba redundante el nombre ok ok tenía su propia liga y todo sí llegó a ser muy relevante Gripball en su momento bueno y con su base de jugadores tengo pues bueno no estoy seguro de hasta qué punto realmente esté cooperando pero estoy o sea tengo entendido que Nokia quien es que en realidad empezó como a hacer los mapas en Halo 3 de Gripball está bueno en el programa piloto ok entonces no estoy muy seguro sé que está también creo que en el concilio de los Forge Runners hasta donde tenía entendido amigo de Alex es que me acuerdo que quizás no creo que con Alex no lo hablé salió su nombre más con Arturo porque pues el lotop ok bueno pues ojalá que regrese Gripball yo por mi parte yo creo que yo creo que Halo 4 tiene muchos modos de juego infravalorados o sea como este regicidio esta extracción que ya se liqueó por ahí que va a volver como modo PBE o una cosa así este eso es lo que iba a mencionar yo también extracción te gustaría que regresara me gusta extracción pero me gusta mucho el twist que le están dando según las filtraciones y como algunos de ustedes recordarán cuando apenas salió el primer flight del juego el preview técnico de julio del año pasado se extrajeron voces del anunciador hablando de infestación contenida o nuevo infectado cosas así en relación a extracción entonces eso me dice que alguna variante de extracción al menos en algún punto fue pensada que fuera como contra flood estilo left for dead eso me encantaría creo que sería perfecto para infinite ojalá algún día si veamos algo así y según pues las filtraciones la cuarta temporada podría ser enfocada en infección floods y esa clase de cosas entonces eso sería muy cool eso eso sí me encantaría la verdad sería una gran victoria finalmente una W para para three for three industrias pero pues aprovechando ahí mi compa este Mario que ya nos dice adiós ahora sí porque ya ya estamos cerrando pero ya se tiene que ir el Mario así es pues no alcancé a escuchar bien lo que dijo Alex ahorita pero este escuché algo de Halo 4 no creo que hablaron de extracción o algo así extracción estaría padre que regresara sabes yo no entiendo por qué three for three industrias o sea es tan raro tan inconsistente o sea no le da continuidad no solo a sus propias campañas sino a su propio multijugador porque yo creo que han sacado buenos modos de juego en estos años fuga y no lo sacan o sea fuga sería algo que me gustaría ver eventualmente de regreso aunque no sé si se amoldaría muy bien a Halo Infinite pero por ejemplo rebote también me gustaba bastante era algo que tomaban digamos que un elemento ya establecido en Halo como lo era bola loca pero lo mejoraba bastante siento yo y sin embargo lo hicieron a un lado totalmente entonces pues me gustaría ver ese tipo de modos de juego pues revivir seguramente en Halo Infinite no va a pasar pero me gustaría quiero vivir con la ilusión es que sacan modos de juego casuales que son pues muy divertidos siento yo entonces pues me gustaría que se arriesgaran y sacaran algo de ese estilo con Halo Infinite porque yo creo que pues tienen el potencial para hacerlo no sé si lo hagan pero yo en lo personal fui muy fan de rebote obviamente pues también quiero que traigan infección grifol pero pues sí algo yo quisiera ver algo nuevo de ellos de su cosecha como estos modos de juego anteriores adaptado a Halo Infinite y que le saque pues lo mejor lo mejor lo mejor de lo mejor que puede hacer que sea divertido por favor más allá de competitivo que sea divertido uy no no se va a poder van a decir esos güeyes no se va a poder el modo de juego nuevo que trajeron para Victim Battle no el de no el de territorios variación 5 que es control total el otro Stockpile Stockpile de las semillas ajá que divertido está padre está padre o sea no es nada como que digas wow es la mejor cosa que han hecho pero es nuevo pero como y aparte interactúa con vehículos nuevos como el Razor que los puedes poner en la parte de atrás o igual te puedes llevar a tus amigos en el mismo Razor que está cool eso está cool sí pero bueno yo me adelanto a despedirme muchachos gracias se llamaba nuestro amigo Tuzo la invitación y pues gracias a todos los invitados también aquí ya saben que yo aprecio a todos entonces pues ahí a ver que armamos otra vez algo como esto me gustó me gustó todavía quedaron muchas cosas que hablar si fuera por mí luego le damos porque todavía quedaron pues hay varias cosas que hablar me avisan y yo vengo claro entonces un gusto a todos que tengan excelente noche bye chat se cuidan dale tu soy nos vemos adiós me voy de la misma forma también y por el costo yo simplemente pediría Headhunter ahí está te la hago corta Headhunter Headhunter es bueno extraño que vos se dice ah ese tiene como 15 calaveras matenlo ya está yo soy una cosa simple denme Headhunter y yo con eso quedo contento yo también me voy despidiendo bueno muchas gracias por haberme invitado que bueno que hice la raid porque con eso se les dio se les ocurrió sí de una vez surgió así muy espontáneo estuvo bien salió bien yo siempre aclaro que para lo que ustedes me quieran siempre me avisan un rato antes y yo si tengo invitados los pateo a la mierda y digo no no estoy así que para lo que siempre quieran hacer yo me prendo de una así que muchas gracias chicos por tenerme acá y bueno tengan buenas noches los estoy viendo gracias por aguantarme a mí también bueno nos estamos viendo nos vemos después adiós entonces ya pues fue fue lo último amigos este se nos fue Gustavo se nos fue ya este Mario ya alguien faltó de los que estamos aquí de decir los modos no verdad tú nada más nada más no pues yo decía de extracción y regicidio y que igual como ricochete igual también se me hace que está un poco infravalorado fuga también por ahí mencionan muchos invasión yo creo que invasión podría volver pero sí me gustaría que lo pusieran a más escala a lo mejor no hacerlo 12 contra 12 o incluso más pero pues un 8 10 acaso porque modos de juego de 10 creo que nunca hemos tenido estaría padre incorporarlo ahí pero pues ya básicamente es eso este algo último que comentar mi amigo Vox Alex Helomsi alguno Vox pues parece que no o sea como para despedir o que ya ya sí ya para despedir ya nos vamos amigo evidentemente yo nada más también quería agradecerte Xtreme por la invitación evidentemente este muchísimas gracias por la consideración estuvo muy cool todos son bienvenidos aquí así como fui bienvenido en tu casa Elias ahí a dormir una noche y que me enfermé pero bueno ya venía enfermo pero y te acompañé al doctor te dejé botado en el doctor pero pero te acompañé no había pedo no había pedo güey podía decirte igual Alex me acompañó no mames Alex traía ibuprofeno como para andar traficando ah sí y me lo dejó aquí y te lo dejó en serio guachen Alex lo regalan allá en los United esa cosa se drogan con eso son sus dulces es nuestro seguro médico popular te duele algo tómatelo trata de ignorar que te duele igual no vas a poder pagar el tratamiento entonces tómatelo es un padre nuestro por el doctor unos ibuprofenos y dos aves marías y vámonos me funcionó no de hecho no me funcionó nada tuve que llegar aquí ya me recetaron este algo porque trae infección ya no me recetaron infección en las similares de cagada entonces pues ya valió madres pero pues así sucedió este box pues sí nada más igual para agradecerte ya sabes que pues en esos streams yo soy siempre el que más habla y lo dicen en el chat igual sí perdóname tiene que agarrar confianza sí es que soy muy tímido pero sí o sea gracias está chido hablar eres como el sticker de perdón eres como el sticker del león ese que soy tímido y soy tímido con la voz pues en tu stream elías una vez se quedó dormido me sorprende que aquí no lo haya hecho no saques eso sí pero oye como que tu voz no encaja con con tu mi idea no es como es que disculpen soy tímido soy tímido hermano Catán ya viste mi foto ya viste algo de mí tu Jeta se refiere yo te asocio nada más con la inteligencia artificial con Blackbox yo solo pienso Blackbox eso es todo lo que eres en mi mente nunca te he visto eres un cubo eres un cubo para mí es como Steve de Minecraft rólale una foto ahí para que veas bueno de hecho creo que para la mayoría de la gente soy eso pero pues está bien está bien sí sí algún día van a van a saber el por qué no el por qué el por si está guapo si está guapo el vato si está guapo nomás se hace humilde pero está guapo está carita yo también por muchos años no nunca mostré mi cara y ahora no la dejo de mostrar por todas las redes es como veanme veanme si yo fuera tú yo lo haría pues exacto si yo fuera Alex yo lo haría güey claro todos aquí sí claro que sí miren por ahí están diciendo por ahí están diciendo si yo soy el catán chiapaneco y no no soy este el catán chiapaneco esperan pero no me acuerdo por qué venía eso bueno no importa gracias gracias por todo si eras guapo supongo ah bueno no 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 llego a ese nivel no tampoco no es prieto de que si te ves como cada mardo guapo si soy prieto preguntan por ahí sí o sea háganse la idea no mames mira yo sí soy como es bonobo para 3-4-0 o sea a mí no me encuentro nunca o sea no 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 bonobo de la oni bonobo de la oni me imagino hay un tianguito matando encubierto ¿creen que la palabra black es de gratis en mi nombre? no viene directo desde mi piel oh pero ya se está tornando muy oscuro este eso es que estas pláticas luego son son muy mucho más entretenidas para una audiencia así en vivo creo que luego son muy cagadas estas cosas y luego no son las que no le transmitimos sí la neta lo pienso suyo luego detrás de cámaras creo que si nos soltamos mucho más ah sí 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 claro sí es más divertido yo lo disfruto más pero pues yo estoy en la conversación entonces sí ahorita Alex y el box empiezan a llorar de su ex y esas cosas y pues ya ahorita hablamos de eso mira ahorita aguanté cuánto fue de transmisión tres horas sin ni una lágrima me sorprendiste sin una sola lágrima ahorita pasamos a que llores Alex pero algo último que decir Alex entonces este no pues retransmito lo mismo que los demás muchas gracias por invitarme me encanta poder tener un espacio en el cual hablar de Halo porque pues con el ritmo de mis videos cuando quiero hablar de un tema ya estamos hablando del siguiente tema entonces es bueno poder hablar de lo relevante y presente en la comunidad obviamente tuvimos muy malas noticias hace una semana pero pues la vida sigue ¿no? Halo sigue y eventualmente ya llegará la tercera cuarta octava temporada y esperemos que este juego que pues al final todos queremos tanto crezca y florezca a su verdadero potencial nadie lo quiere ver fracasar duerma en Halo Infinite o cancela en Halo Infinite yo de verdad me pregunto de verdad de verdad quieren eso como si quisieran que se tenga el desarrollo como yo prefiero yo prefiero o sea si ahorita no me gusta no lo voy a jugar porque no me da nada ni entretenimiento ni valor ni progresión no me da nada pues hay otras cosas que le dan plenitud a mi vida incluso en el gaming hay otros juegos que si tienen contenido y si disfruto y cuando eventualmente arregla en Halo Infinite porque si quiero que en lo que yo estoy ocupado divirtiéndome a que estén trabajando arreglándolo y regrese y diga eso está cool y ya no importa que no hubiera contenido antes porque ya lo hay y ya no lo va a dejar de haber y esa es es la manera en la que yo veo el futuro de Halo Infinite pues al final va a pasar como la colección ¿no? de que pues valieron madres un par de años pero eventualmente pues se puso bien sacaron sus temporadas y todo o si pongo MCC me voy a divertir y tiene muchísimas cosas que hacer y ya me vale que en el 2015-16 estuviera vacío porque ya no vivo en el 2015-16 yo estoy en mi camino rumbo al máximo rango de la colección está cabrón pero pero de aquí a dos años llego güey yo se los juro no mames y si voy a llegar güey te vas a acordar de este de eso que te estoy diciendo en este podcast probablemente vas a ver wow que hueva ya se pero se puede se puede entonces amigos gracias por habernos watchado en esta bella humilde transmisión gracias a Lelio este que que se rifó haciendo este todo lo de todo lo del overlay este que lo modificó varias veces porque primero le dije no pues va a venir este por ahí Dimos no pues que siempre no va a venir Dimos este no pues Halom si no llega no pues se unió el último player a su madre pero salió bien este muchas gracias a todos este gente que nos acompaña dijiste Alex no dije salió muy bien salió muy bien tuvimos muy buen número de espectadores o sea estuvo muy bien creo que nos centramos muy bien en el tema que queríamos presentar lo presentamos bien con objetividad y con humor de por medio todo todo Gucci salió Gucci amigo neta muchas gracias por haber estado por acá este alguien en particular Alex que le quieras dejar rey o Elías o alguien yo tengo por ahí varios pero no sé ustedes nadie en particular de mi parte pero gracias no yo tampoco nadie no 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 en particular ok entonces vamos a la única persona en mis suscripciones o en mis canales seguidos que está transmitiendo eres tú ah que amable entonces muy bien pues nos vamos ahí con el el CR7 es un compa ahí que se le inundó su casa es de Nogales y pues ahí no es cierto no se le inundó pero casi pasa güey es verdad es verdad eso sí está transmitiendo está transmitiendo desde una canoa amigos vayan y salúdenlo spamenle sus alertas ahí de con puntos del canal por favor me saludan ese güey díganle que si está bien ahí en su canoa por favor y nos vemos este el día de mañana con otra transmisión toca otro podcast mañana este domingo es el lobby creo que es en el canal de Peter de Pedro entonces nos guachamos mañana amigos se me cuidan y gracias por haber estado aquí nos vemos después Katarn tu frase tu frase Alex ah claro que sí Katarn 343 fuera uff vámonos qué rico vámonos